Si cuando te preguntan por tu posición favorita, dices... ¡Defensa Central! Tú necesitas escuchar a la sexóloga, ¡Evelmira Cárdenas! ¡Una hora más de noche, todo al aire feliz! ¡Viernes tan esperado y lindo viernes! 8 de octubre, 11 minutos después de la hora. Y pues bueno, con esos pujitos, no, no es Ferrari. Ah, no se me emocionen, es este, pues ahí, la producción, ¿verdad? Pero bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestra querida Edelmira Cárdenas. ¡Feliz viernes, mi Edel! ¿Cómo estás? Yo sé que con todo siempre. ¿Estás en mute, bebé? No te escuchamos. Edel, buenos días. Edel, Edel. Se emocionó porque le dije que era viernes. ¡Me emocioné, caramba! Oye, así de... ¡Ay, el entusiasmo! No, estoy también muy cansada. Esta semana ha sido, gracias Dios, de ardo trabajo, pero me encanta, la neta. ¿Para qué les digo que no, sí, sí? Oye, Edel, esta semana justamente íbamos a platicar de esos bucket list que le dicen los gringos, como de esas cosas que tenemos que hacer... Antes de morirnos. Antes de morirnos, pero en el sexo. Sí, señor, sí, señor, porque además, no les voy a mentir, ya llevo una lista de cincuenta y dos, pero no nos da tiempo ni la vida, pero dije, vamos a hablar por lo menos de esos cinco cosas que yo sé que ustedes... Ya te conozco, chinos ahí, y todos, y dicen, listo, checklist, checklist, ya, ya, yo ya le estoy superando. Pero para muchísimas personas, creyendo y pensando que viven una sexualidad totalmente plena, lo cual yo no lo dudo. Sin embargo, cuando hablamos de esta lista, es cuántas cosas dejamos de ver en la vida sexual, por supuesto, que no nos atrevemos a hacer. La número uno, uno, que la mayoría de los hombres dicen, ¡Ah, Edel, mira! Aunque usted no lo crea, la mayoría de las mujeres de la cultura latina no lo han realizado, y es masturbación. ¡No manches! ¡Jesús Cristo vencedor! Estremecedor, porque además, hoy los jóvenes vienen con todo, están aprendiendo de su cuerpo, le están perdiendo el miedo a explorarlo y a degustarlo, sin embargo, estoy hablando de una gran, gran cantidad de mujeres que pasan los 30 años, algunas 40, y las demás, pues ya para qué les platico, que nunca han hecho una práctica de autoerotización o masturbación, porque dice, ¿para qué? Yo tengo una pareja, se me hace deprimente, sola, no es agradable, qué mejor que alguien que ame. O la religión a veces, Edel, ¿no? Los tabús. Sí, claro. Por ejemplo, en la religión judía, en la religión católica, la masturbación no se ve bien. Y en el caso del varón, por ejemplo, es que desechan en la regadera los posibles seres que vinieran, pudieran venir en el camino. Bueno, ya saben cómo son. Sí, ya nos imaginamos. Pero sin embargo, el que te conozcas, el que te explores y el que tengas tus propios orgasmos, eso, eso realmente vale la pena experimentar. Ahora, en el caso de las mujeres, la vida sexual de una mujer cambia radicalmente, no cuando tiene su primer contacto sexual, no, 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 no. Es cuando tiene su primer orgasmo por masturbación. Así es que se los dejo de tarea. El punto número dos es algún momento de tu vida llevar a cabo una fantasía sexual. Entonces, ojo, no todas las fantasías son para llevarse a cabo. Y ya me imagino algunos de la cabina que dicen, oh, sí, tenemos que hacer este trío porque a mí me gusta, porque yo lo quiero experimentar. Ahora, sin embargo, el asunto es, ¿cuál es tu sueño sexual? ¿Qué te gustaría hacer? Algunos y de los más recurrentes es tener sexo y que me vean. Entonces, ahí el asunto, yo lo que sugeriría a esas personas que realmente lo quieren practicar, pues vayan a algún, bueno, ahorita no han abierto en todos lados, pero podría ser en algún balcón de un hotel o de una habitación que vean hacia la calle. Ah, compañero, no, no saben cuántos, aquí en la Ciudad de México hay muchos hotelitos en una avenida que se llama Viaducto y algunos se llaman Alpan y donde a mí me ha tocado ver muchos, de verdad, digo, no es que uno ande observando. No, claro que no. Uno suele pasar por ahí nomás. Y se queda para ir al trabajo, al programa hoy en las mañanas, aunque no le toca por ahí, da el rodeador nomás para pasar. Haciendo su tarea. Oye, tardo dos horas a llegar a venir. ¿Por qué tanto tiempo ahí, Edel? Con binoculares, viendo por todas partes. No, pero muchas de las parejas deciden dejar las cortinas abiertas para ser observados. Entonces, valdría la pena que revisaran por ahí qué te gustaría hacer, qué fantasía te está rondando, 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 que no lo hemos logrado practicar o llevar a cabo. Entonces, dependerá de cuál es la... Una fantasía también hoy que está muy recurrente es ir a esos hoteles swingers. Sobre todo hay muchos en la Ribera Maya, en Los Cabos, en Estados Unidos hay varios. Bueno, me han dicho, ¿no? No los conozco, no los conozco. Pero dependerá mucho de la comunicación de la pareja, que si esa fantasía nos va a agregar comunicación y sobre todo incrementar la adrenalina de la relación, también vale muchísimo la pena llevarla a cabo. Otra, aunque no lo crean, fíjense, y eso pocas personas lo hemos hecho, ir a una playa nudista. Y van a decir como que, ¿para qué quiero ver a todo el mundo encuerado? ¿Para qué? Unos me dicen, ¿para qué veo mis series de otros? Otros por ahí dicen, me da pena. Justo el acudir a una playa nudista te pone mucho de manifiesto esa seguridad que tienes o tu inseguridad que tienes de tu cuerpo y el sentirte libre de prejuicio, libre de observación y estar en un espacio donde solamente confluye el hecho de que todos van. Bueno, no todos, ¿verdad? Sí, no. Pero sí, la gran mayoría, o al menos cuando yo he ido la primera vez, en topes, por ejemplo, la primera vez que yo fui hace algunos años hoy en Cancún, es como en cuanto tú te despojas de la ropa, porque la verdadera desnudez, escúchenlo por favor, la verdadera desnudez no es cuando te despojas de tu vestido, sino cuando a tu vida le das un sentido y ahí cuando tú sales, pisas la arena y te sientes exhibido o exhibida y al mismo tiempo que te vas acercando aún más, aún más, aún más a la playa y empiezas a ver que la gente transita sin prejuicio alguno, sin incomodidad y además, pues el chisme está bueno, la neta, dependiendo con quién vayas, ¿verdad? Sin embargo, también son lugares de contacto, al menos hay uno en Miami que me dijeron. ¿A poco? Que me dijeron por ahí, ¿no? Sí, la verdad, la playa no estaba tan hermosa, pero sin embargo, el ambiente era bastante libre, siempre la mayoría son varones y sí hubo una situación que me sorprendió de sobremanera, pero dije, bueno, para eso también vengo para ver, para contactar y para disfrutar. Otra de las cosas que tenemos que hacer antes de morir es utilizar un juguete sexual. Sigue siendo un temazazazo en nuestra cultura del machismo. La mayoría de los varones teme que sea un producto que pueda sustituir su desempeño sexual, que pueda ser mucho más agradable para la pareja el experimentar y que te va a dar muchísimo más orgasmos. Yo te lo pongo así y te lo planteo de esta manera. Imagínense el morcajete que aquí en México es súper conocido, bueno, en Estados Unidos también, donde machacamos, machacamos y machacamos para pulverizar productos y hacemos salsa en ellos. Bueno, yo tengo un morcajete, ahí le estoy dando, le doy el esfuerzo, le doy el esfuerzo, le doy el esfuerzo, pero habrá momentos en que yo llego, agarro una licuadora, vacío los ingredientes, oprimo solamente un botón, saco la salsa. Obviamente no es el mismo sabor de la que hice con el morcajete que de la que hice con la licuadora. Sin embargo, eso me permite ampliar mis posibilidades para poder disfrutar de diferente manera la vida sexual. Un juguete, un juguete justo es eso, un juguete para adulto que vino a darnos ingredientes diferentes para el contacto, para el placer, para la complicidad, pero sobre todo para la comunicación en pareja. Ah, Dios santo. Es que esa es la comunicación en la pareja a fuerza. Iba a decir otra cosa, pero a fuerza tiene que pasar. Mi mente se fue y ya no sé ni en qué número vamos. Yo ya estaba pensando en otras cosas. Se estaba imaginando cosas acá. No, allá lo dejamos en el, yo creo que allá lo dejamos en el campo urbista, por supuesto. Y obviamente, obviamente en esa lista no puede faltar dos. Ojo, dos. Porque eso, otra vez, no es porque lo tengamos que hacer. Es únicamente para que te des la oportunidad de tener esa vivencia y esa experiencia ir a un club swinger o ir a un club sadomasoquista. es observar qué es lo que pasa, entender qué es esa dinámica donde, no, es que el golpe, yo no quiero un golpe. No es eso. Es que pasa en ese mundo de actos donde no van conmigo, pero sin embargo, información te da poder. Aquí el asunto para todos nuestros amigos es aún cuando esa lista va creciendo, va creciendo, a otra cosa, también muchos dicen que una vez en la vida hay que hacer la práctica del sexo anal, pero es tanto para hombres como para mujeres. Entonces, ahora entendemos por qué mi lista ya va a ser 52. Digo, no nos va a alcanzar el día para seguir poniendo los ejemplos, pero desde mi perspectiva, las básicas tienen que ver con perder el miedo, abrir tu mente para empezar a tirar por la borda tabúes, prejuicios. Tres, lograr mantener una comunicación mucho más asertiva con tu pareja porque solamente hablar de sexo es un tema sasazo. Cuando en terapia yo le digo a mis parejas, a ver, ¿quién ha hablado del sexo? No, pues que sí nos gusta. No, pues es que sí me agrada lo que estamos viviendo. No, 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 no. Hablar más profundo. ¿Qué me pasa? ¿Qué me incomoda? ¿Qué me lastima? ¿Qué me frustra? ¿En dónde estoy atorada o atorado? ¿Qué necesito para sentirme más conectado a ti? ¿Realmente estamos construyendo una intimidad? Entonces, cuando a nuestra relación le agregamos uno de los ingredientes que acabo de mencionar es hacerlo y te cae el 20 y te dices ay, yo tanto miedo que tenía, güey, ¿tú cómo la viste? No, fíjate, justo para esto es esto que les acabo de enseñar. Vámonos. Ay, yo ya no sé si suspirar, sentir o llorar, pero vamos a ir a una pausa, pero al regresar tenemos a la mejor sexóloga de México para que usted de forma directa o anónima le haga sus preguntas. Aproveche, porque ella no solamente da terapias a parejas que donde les puede resolver cualquier duda y arreglar cualquier situación que tengan referente a usted con su relación, sino que es la sexóloga más experimentada, estudiada y además más requerida por todos los programas de televisión y radio en México y nosotros la tenemos aquí. El número que viene es el 818-520-1055 o el 1-866-446-665-13 es viernes de sexo. Continuamos con más a regresar. señores de regreso con el mejor sexóloga de México Dermila Cárdenas momento de las preguntas el público ya está listo para preguntarle a Dermila Cárdenas pues ahora sí que algunas cosas que tengan algunas reconcomias que puedan tener cargando. Don Cheto tenemos a José en la línea número 5 que tiene 41 años Don Cheto le dio COVID hace menos de dos meses y dice que ¿ganas de sexo? ¡Nada! A ver, ¿cómo estamos José? José, ¿cómo estamos José? Bien, bien, buenos días. Buenos días, de modo que te dio COVID hace dos meses. Sí. Ok, ¿y cómo dices que tu vida sexual bajó? Pues sí, este antes era muy activo todos los días y a veces eran tres veces al día y ahora ya ya casi ya no. Ya casi ya no. ¿Qué es? Casi ya no. ¿Cuántas veces a la semana, al día o no sé? Dos, dos o una vez a la semana. Ah, Valir, es gusgo como la... Oye, pues eso es normal, Es gusgo es gusquisísimo, Valir, eres gusgo, 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 que eres tú. Yo este llamado no se lo va a pasar a Dermila. ¿Por qué? Porque el cámara sí está siendo activo. ¿Y qué tienen? A ver, Aguacha, Edelmina, ¿Eda que esto ya es una actividad? Sí, claro, a ver, la primer pregunta es cómo te fue en el COVID, en qué nivel de gravedad tuviste la enfermedad. ¿Qué tan grave te pusiste, Higín? Pues no, no, no es muy grave, no, yo solamente fue como dolor de cabeza y dolor de mi cuerpo por una semana, pero no, de ahí no pasó nada más. Ok. Bueno. Y fui, me chequeé con el doctor y solamente me detectó con colesterol alto. Ah, oye yo, ah, bueno, por ahí va el asunto, mira, te voy a platicar una cosa, el hecho de que practiques la actividad sexual, una cosa es masturbarse tres veces al día y otra cosa es consumarlo con una pareja y al final, al final de cuentas se vuelve rutina. El asunto es una actividad sexual donde, pues sí, Adelmira, me puedes decir, me la pasé, me la paso re bien, estoy súper a gusto y no tengo ningún problema en tener tres veces al día la actividad sexual. La pregunta es, hay que ver si tu pareja realmente quería como rutina tres veces al día. El COVID es una situación que seguimos estudiando, actualmente empezamos a hacer ya encuestas porque dentro de las consecuencias que tiene el COVID no es tanto como el deseo sexual. Tiene que ver el deseo sexual pero cuando la persona se sintió en peligro de muerte porque lo que realmente me importaba era sobrevivir y aplicarme totalmente para mantenerme vivo. Entonces, ahí sí, el deseo sexual se ha visto mermado pero por la inseguridad, por el miedo y por sentirse que estás en una rayita más allá que más para acá. pero en lo que sí hemos visto hoy una alta incidencia tiene que ver con los pulmones y la respiración. Son personas que se quedan sin mucha energía y sin mucha capacidad respiratoria porque justo la actividad sexual requiere totalmente de la respiración. entonces, qué es lo que yo te sugeriría es no pienses que qué cuánto lo hago. Lo que aquí valdría la pena replantearse es cómo deseo vivir mi vida sexual en cantidad o en calidad. Hay que ver el colesterol alto es un alto, alta probabilidad de que el deseo sexual baje porque tiene que ver con el corazón, cómo bombea la sangre, qué tan ligero te sientes, qué tan pesado estás, qué tanto estás respirando. Entonces, yo te invitaría que no pienses en antes lo hacía tres veces y hoy no. Es cómo lo quiero hacer hoy, cómo deseo conectarme con mi pareja, cómo disfruto mi acto sexual por cada erección y conclusión del acto sexual o diríamos en nuestras culturas por tantas mentiras que me da todo el placer del mundo y perdón que lo diga de esa manera, solamente les recuerdo que sexualidad no son actos ni posiciones ni genitales, es la manera en que nos conectamos, construimos una verdadera intimidad y es una gran oportunidad para descubrirnos, para lograr conectarme con otra persona. Hombre, mira, carnes, qué bonita plática esta porque tiene que haber muchas cosas. yo quiero cerrar este segmento de preguntas con una pregunta para usted, una pregunta mía de mucha curiosidad, por ejemplo, y lo digo con total desconocimiento, es una pregunta seria, el tener dos veces a la semana relaciones sexuales, es falta de apetite sexual, a mí se me hace que no. No, creo que no. No, a ver, muy buena pregunta, don Cheto, y qué bueno que, para poderla reconfirmar, ¿cómo fueron educados los varones y cómo fueron educados las mujeres? Las mujeres fuimos educadas y tiene que ver por esta parte de nuestro cerebro, a través de las emociones, yo necesito sentirme conectada con la persona para poder intimar o para poder tener actividad sexual, esa es una realidad, el hombre fue educado más hacia la parte de los tamaños, hacia la parte del dinero, hacia la parte de ser proveedor, entre más grande tengas, entre más actividad sexual logres, entre más bonito carro logres, te doy la trocón acá, la más grande de la colonia, eso me da representatividad y en la vida sexual es exactamente lo mismo, queremos ir únicamente a las cantidades porque piensan, creen que eso me hace más hombre y eso me posesiona frente a las mujeres, sin embargo, una vida sexual, ¿qué importa si son dos, tres, cinco? El asunto es que cada vez que tengo un contacto sexual se vuelve totalmente rutinario, porque el hacerlo tres veces al día, el hacerlo siete veces a la semana, ¿qué me está diciendo? que la preferencia que le dan únicamente es pum, pum, arribotota, te vienes, me vienes, buenas noches, hasta mañana, bye. Aquí el asunto es qué significado le quieres dar a tu vida sexual. Los fuegos artificiales en la cama no son por cantidades, los fuegos artificiales en la cama es todo aquello que me alimenta, me conecta, me hace disfrutar y me invita a diversificar para estar aquí y ahora no solamente en mi cuerpo, sino también en mi espíritu, en mi alma y en el amor también hacia el prójimo. Hombre, Edelmira, ahora andaba bien inspirado usted que me inspiró hasta para qué le digo a qué, nomás porque ya no puedo yo si no, me inspiraría. Edelmira Cárdenas, qué bonito mensaje dio, es calidad sobre cantidad camaradas. Edelmira Cárdenas, este tipo de terapia, de consejo, lo está haciendo también en línea, usted tiene alguna cosilla que quisiera platicarle, ella tiene sus redes sociales, echele un cable allí, echele un mensajito. ¿Cuáles son esas redes sociales, querida Edel? Claro que sí, don Cheto, y como siempre agradeciendo quien confía en mi trabajo y cómo nos divertimos también en las terapias. Bueno, en Twitter e Instagram soy arroba sexualmente Edel y en Facebook Edelmira punto Mastersex. Gracias Edelmira Cárdenas, la mejor sexóloga de México, todos los viernes con nosotros Edelmira Cárdenas. y seguimos disfrutando de Don Cheto. Señor, el día internacional del huevo, familia, fanático de los huevos, ay, ¿para qué pregunto? ¿Por qué? No, porque si te gusta, porque te he visto comer aquí, pues, no es mi favorito, Bonchito, pero sí me lo como. No, tú, o sea, ¿cuál es tu mejor, este, el platillo que más te gusta que contenga huevos? Estrellados. Los chilaquiles con frijoles y con huevitos al lado. Ok, pero te gusta el huevo revuelto entre el chilaquil o con un huevo arriba. Arriba, ¿no? A mí no, a mí no, a mí me gusta el chilaquil con el huevo revuelto entre el chilaquil. ¿No arriba del chilaquil? No, 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 no. ¿Neta? ¿Pero qué tiene? Esas tortillas, o sea, las tortillas revueltas con huevos son muy de Michoacán. Sí, ¿verdad? Muy de una. Muy de una, muy de una. A mí me encantan. ¿Cuál es el platillo favorito? El hombre. ¡Cállate! ¡Ay! Joder, la pojome. Estúpida. Ve ahora que no vino el chino, para que tengas un programa bien. ¿Cómo te gustan los huevos? En la frente. La barbilla. ¡Cállate! Ferrari, cancela mi este segmento. Ponle música. ¡Áldele! Estamos catorreando estos viernes. ¿Qué tiene? Platíqueme los huevos, hombre. Pues le cuento un chito que a mí me mete el huevo es un tesorón. Internacional, ¿no? Aparte de que se puede ingerir fácilmente, pues tiene proteína, varias propiedades. Pero hay muchas cosas del huevo que acabo de aprender apenas el día de hoy. Por ejemplo, el color del huevo depende de la raza de la gallina. Yo no sabía eso. Claro. ¿A poco sí? Sí. Bueno. ¿Hay razas de gallinas? Sí, hay diferentes, hay diferentes razas de gallina. Yo no sabía, señor. Le estoy preguntando porque me hace falta rancho. ¿Usted qué sabe de eso? Sí, hay huevos de colores, hay unos muy colorados, muy casi, casi como guinditas y luego los hay. Crema. Va mucho como lo que le se llama una paleta de color. Dependiendo, sí. En una escala de colores. En una escala de colores. ¿Cómo se llama un este? ¿Cómo se llama? Tengo aquí en la lengua la palabra el pantone. El pantone. El pantone. El pantone de los huevos. Sí, pues, acuérdate, hay codorniz, hay diferentes, dicen que hay hasta huevos de color negro brillante. Según esto, el color también lo determina, esto, el paso que, el paso por el oviduto, que así se llama, pues, el, el. ¿Su colita? La colita de la gallina. ¿El paso del qué? El oviduto se llama. El oviducto. El oviduto. Y también, obviamente, la raza de la gallina, según la, la, la gallina, va a ser el huevo. Obviamente, el color no afecta para nada el sabor. Claro, dicen que el huevo proviene, bueno, empezó desde Asia y luego a Europa, o sea, históricamente empezó en Asia, luego a Europa y luego ya fue, se fue extendiendo a todo lo que resta del mundo. Los asiáticos no le hacen gestos a nada, don Chito, se comen lo que se mueva. Ahora, pero qué bueno, los que descubrieron, ah, mira, como estos animalitos, déjanos comernos, don Chito da. Sí da. ¿No creen ustedes? Pues yo pienso que sí, porque la verdad, el huevo es como que no falta ningún, en ningún hogar, ¿no? No, machín, machín. Muy cañón. Y luego dicen que ¿por qué venden los huevos en docenas, don Chito? Dicen que siempre lo han hecho por, porque es un, un even number, dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, es más fácil para los que producen eso, separarlos y así cuando son por docenas, por el monto. Y bueno, dice que todo, la una de las preguntas que estaba viendo, que si todos los huevos tienen la misma composición, por ejemplo, la cáscara, clara, yema y humedad, y dicen que aproximadamente el huevo de gallina tiene cincuenta y siete por ciento de clara y treinta y dos de yema y un once de, un once por ciento de cáscara. Ese es nomás el de gallina. Sí. O sea, su composición, cincuenta y siete por ciento de clara, treinta y dos de yema y un once por ciento de cáscara. A mí me gusta más la clara que la yema, la verdad, tú viones. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sabe a mí cómo no me gusta? Ah, a ver. El huevo así como, ¿cómo se llama? Corrique Ronnie. Sí, que le picas así y luego se empieza a derretir. que le picas así y se despochuna. I can't do that, se desparrama. Se despochuna, no sé. Se despochuna. Se despochuna. Se despochuna. Se despochuna. Se despochuna. Se despochuna. A ver, ¿cómo se le llama a usted? Hay un huevo que aquí se le llama medium, medium rare. Estrellado, ¿no? No, no, se le llama sanisaira. Ajá. Sanisaira, pero... En México se llama huevos tibios. Huevos tibios. Sí, que tú le picas con el tenedor y se le despochuna. Ay, se despochuna. Se despochuna. Se despochuna. Se despochuna. Se despochuna, sí. Desparramar es una cosa, despuchunar es otra. ¿Cuál es la diferencia? La despuchunar es reventar. Ah, ya. Ah, no es bueno. Se despochuna y luego se desparrama. Se despochuna y luego se desparrama. Se despochuna. Se despochuna. A mí sí me cuachalanga. Es que yo antes me los tomaba con coca. ¿Cómo? Allá en el rancho. Sí, en el rancho. A ver, espérenme. ¿Cómo que se tomaba el huevo con coca? un verdadero ranchero fino como yo agarrabas tú un vaso de coca-cola y le quebrabas un huevo adentro y te le dabas un trago de... Y no, hombre, agarrabas una fuerza, Jigel. Ay, ¿qué haces? ¡Ah! Hasta ahorita me antojan unos dos huevos con un vaso de coca. Continuamos con Don Cheto Llegó el momento de oír las noticias como a ti te gustan al estilo de Notichet Sí, señores, damas y caballeros, bienvenidos a esto que es Notichet. Hoy, 8 de octubre, es viernes. 8 de octubre, es viernes. Y me da mucho gusto presentar a la Giselle Bravo con una mala noticia hoy para ti, Giselle. ¿Por qué? Voy a decirte, hijo, hija, pero el chino no va a venir. Yo tengo un amigo que me ama, que me ama, que me ama, y se llama Jesús. Oye, vale. Me has mirado a los ojos. Señores. Ay, hasta que vamos a tener un programa sin interrupciones. No, no, me falta el chino, me falta mi mano derecha. No se preocupe. Si es zurdo, usted. Mira, te va. Es una acción, una mala. El chino es mi mano derecha. Esa es la buena. Ey. La mala. La derecha me la madrid. No puedo mover. Tengo mejor la zurda. Exacto. como quiera que sea. Los controles, nuestra querida, la chica Ferrari, la Ferrari 69, la perrona que salió de la, de Belgarden, Belgarden, que ahí está, este, bienvenida, chica Ferrari, tú siempre con, tú siempre de negro, ¿verdad? mire. Este, hoy trae las uñas hechas de gris Ay, trae abuchona Anda abuchonada la bojona A ver, a ver, deja tus manos Ah, qué bonitas manos tienes Bien capeaditas en huevo ¿Cómo que bien capeaditas? Bien capeaditas en huevo, cállate No se pase, viejo A ver, tus manos cerradas Ay, 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 ay No, pero ha sido en vinagre y caído En vinagre y con cebolla Oye, ahí con cebollita Cebollita De vinagre De asanoria Oreganito Capititas en huevo Con una salsita ahí de tomate así Tampoco, tampoco Bienvenidos, señores Oye, notiche No doró ni un día Ni un día en la cárcel El del tiroteo ya escolar en Arlington, Texas Ya anda como la fresca mañana También Ay, hasta que no me robó una noticia usted, oiga Si te la robé, no quieres decir La neta, sí me robó mi noticia de Cheto Pero bueno, también esto es importante de Cheto Porque explosión en Mezquita En Afganistán Deja muertos Les tengo todos los detalles Además Los deportes con Tito Padilla Ayer jugó la selección mexicana Mucha crítica A mí se me hizo que Bueno, ahorita platico con Tito También No van a desconectar a Vicente Fernández Como se rumora A Clara a su familia No llamen artistas de regional A todo aquel que sale Muchos de ellos son música mala Segura vocalista del grupo codiciado Y Luis Coronel Dice que viene una gran noticia Con su novia Cristina ¿Será matrimonio? ¿Será bebé? La gente rumora Comenzamos Esto es Notichet ¿De qué se ríe, señor? A ver, es que oí mal El vocalista del grupo codiciado Hizo un live ayer Don Cheto Donde dice que no se debe De llamar artista de regional A todos los artistas Que están saliendo Porque la mayoría Son música mala ¿Eso dijo? Sí Ok Sí, sí, sí Bueno Sí, don Tocio ¡Táquele plumita! Señores, bienvenidos a Notichet Oye, lo de Luis Coronel ¿Sí lo escuchó? Porque me lo ignoró Oiga ¿Por qué no? Luis Coronel dice Que viene una gran noticia Con su novia Cristina ¿Será matrimonio? ¿Será bebé? La gente rumora ¿Le pegaría la caja De los muñecos? La pura chompeta ¡Bolas, don Tocio! Venga ¿Y usted que trabaja con él? ¿Por qué no averigua Por nosotros una primicia? Le dije ¿Qué estás planeando? Y me dijo No le puedo decir Le dije La gente rumora ¿Tú qué crees? ¿Que se va a casar O que bolas, don Cucu? Yo no creo que se vaya a casar Yo pienso que Yo pienso que bolas, don Cucu Yo pienso que bolas, don Cucu Yo pienso que todavía No se va a casar A la pura caja De los monos, bolas Ay, es que sí Es como que baby making season ¿No? ¿No es baby making season? ¿Y sí? ¿Y tú quieres? ¿Vijas? Practicing A ver, don Cucu A mí me parece Que si fuera algo De matrimonio O de bebé Hubieran hecho el anuncio Sin anunciar Que lo van a hacer Ok, bueno Está bien Me parece que es algo Que tiene que ver Con la carrera de ambos De algún sentido Ok ¿No crees tú Que ni matrimonio No, porque para eso Ay, les tenemos No, eso lo anuncian Y ya ¿Pero para qué va? ¿Qué tiene que ver la chava? Tiene que ser algo En su relación Yo digo Bueno, vale Vamos a empezar Con la noticia Y ahorita platicamos De eso Ya entrada la cosa Primero que nada Buenos días Gracias por estar Escuchando este noticiero Que es el mejor noticiero En esta estación de radio A esta hora También seamos el único La gente que pregunta Por el chino Está Como dicen los noticieros El día de hoy Está de descanso Está de descanso En una asignación especial ¿Quién sabe con qué Se ande enojando Allá a él? Oye, ¿por qué? ¿Por qué? Señores El sospechoso Timothy George Simpkins Presuntamente Fue el que abrió fuego Dentro de la escuela En Arlington, Texas El día miércoles Estuvo menos de 24 horas En la cárcel El muchacho Este Ya Desde ayer en la mañana Jueves en la mañana Ya empezó El proceso Que saliera bajo fianza Y al mediodía Ya andaba él A gusto Ordenando un pollo Y toda la cosa Allí en los familiares Este estudiante De la Timberview High School Acusado de abrir fuego Dentro de la escuela Y de herir a cuatro personas Antes de oír Fue liberado de la cárcel Del condado Tarran Bajo fianza Sin que se enfrenta A cargos de asalto agravado Con arma mortal Y su fianza Se le había fijado En 75 mil bolas Se me hace que es muy poco ¿No? Sí, don Cheto 75 mil bolas Y nomás paga el 10% Eso no 7 mil 500 bolas No, das tú No, no, no Y luego aparte Lo pueden hacer en pagos Es que según es Porque no fue terrorismo Así como Ah, voy a planear Fue como una medio pelea Y ahora sí ¿Qué va a ser ahorita güey? ¿Cómo? ¿Qué? Pero pudo haber quitado La vida de varios Bueno, sí Pues por eso es que Nomás estoy Yo nomás No te lo quis Yo nomás Estoy diciendo Es que se me hace Muy poquito Lo que les digo No, I agree With you I'm really upset Yes You're always a ser En y güey Te voy a decir una cosa Yo estoy contigo Nomás digo que No se está Castigando al morro Como una cosa así De terrorista Fue como una pelea En el momento Que el vato dijo Ahorita vamos a ver Y fue a la cabineta Se con la pistola Como quiera que sea Él solo se entregó A la policía De Arlington Sin incidentes Hora después del tiroteo Ahí en el campo De la escuela secundaria Y este Los investigadores Dijeron que hubo Una pelea De este vato En el salón En el segundo piso De la escuela Y que el vato Sacó una pistola Como que ¿Anda pues? No, no Y entonces Como que De hecho No se animó A matarlos así No fue así Como que Fue como un sustillo No les tiró así Como a matar Segundís A mí no me dan Mucho caso Como quiera que sea Y anda él Como la fresca Mañana Dice mi abuela Afuera ya Libre él Adelante Te paso El micrófono Gracias don Cheto Bueno al menos Veinte personas murieron Y otras noventa Resultaron heridas Por una explosión Perpetrada Por un atacante Suicida en una mezquita Chita en la ciudad De Kunduz En el norte de Afganistán Esto es lo que se acaba De reportar Dijeron que muchos De los muertos y heridos Fueron trasladados A su centro médico Ahí de la ciudad Esta explosión En el interior De la mezquita De Zairabad Fue perpetrada Por un atacante Suicida Eso es lo que se sabe Hasta el momento Por el portavoz De esa provincia El atentado Contra la mezquita Se produjo Ahí en la localidad De Kanabad Y tuvo lugar A las A una veinte De la tarde Hora local Las fuerzas de seguridad También estaban En el lugar De los hechos Y hasta el momento Están investigando Todavía lo que sucedió Obviamente Pues como le dije Es un ataque Suicida Pero pues obviamente Hay cosas ahí Detrás de ello Quien está detrás De toda esta cosa Que sucedió Pero 100 víctimas Dejó esto Hoy me vale Que tristeza Hoy tenemos una gran Sorpresa También durante Notichel Estamos dando la bienvenida Al equipo de noticias A la señorita Ferrari Que hoy nos va a deleitar Con una noticia El día de hoy Este Ya está Muy buenos días Señor Pero Muchas gracias Por esta introducción Pero no tengo Nada preparado No te preocupes Yo te preparé Una aquí Para que tú la digas Señor No podemos improvisar De esa forma Señor Pero hay que dejarla Andale Ella tiene que estar Capacitada Para cuando le pase La bola Señor Señor Le voy a adelantar algo Señor No está capacitada Está capacitada Ahorita van a ver Con la Ferrari Que nos va a decir Porque Joe Biden Se encuentra en su peor Nivel de aprobación Desde que No manches Y aquí Nos lo va a decir Ella Adelante Yo te tengo fe bebé Está temblando La Ferrari Está toda ronda Señor Si puedes Nomás los tres primeros Parafitos Venga Padre del hijo De la espiritual Santo amén Adelante Por favor señor Los datos De una encuesta Reciente Sostienen En el presidente Joe Biden Se encuentra En su más bajo nivel De popularidad 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 Desde Ah yo me puse nerviosa Desde que Anunció su cargo El ejercicio Realizó Por una universidad Se realizó Se realizó Por una universidad Ajá De Quinnipiac ¿Qué? Quinnipiac Quinnipiac Ok Indica que mientras El Ya déjala Indica ¿Qué indica? Indica Que mientras El 38% De los En Encuesta Encuestarios Aprueban El trabajo De la Administración De la Administración De Biden En la Ay ya Espérenme En la cara Opuesta De la Moneda Ajá Se Encuentra Se Encuentra Se Se Encontró El 53% Ay Señor Mira estoy sudando Tóqueme Pásamela Yo no sé Pero está pidiendo Que mejor la Ferrari De las noticias Que el chino Se entendió Se entendió A ver Señores lo que dijo La Ferrari Este La La Ferrari Ya es una señorita Ya de sus Ya casi Sus 30 No No era una niña De 4 años No era una niña De 4 años Leyendo No 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 Era mi No era mi nietecita Chiquita De 4 años No Era la Ferrari Que ya tiene 36 Digo 26 Ay Me duele el estómago No No está usted Escuchando Este No estamos En vivo Con un Con un grupo De niños Del quinto No era Ferrari Esto es una tiche Y lo que quiso Decirla Señorita Estamos valiendo Es que ahorita Está en su punto Más bajo de popularidad Señor Joe Biden Según la encuesta De la aniversidad De Química 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 Indicó que el 38% De los encuestados Aprueba nada más Joe Biden Mientras el 53 Dicí que no está a gusto Con lo que está haciendo El señor Joe Biden Ahorita regresamos Con los deportes Ferrari Cómo te sientes Ay bien 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 Vas empezando Vas empezando Muy pronto Vas a poder dominar Todo esto Pronto 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 Yo creo que Yo creo que Es practicando La lectura Porque estoy viendo Que andan mal En la lectura Ferrari Andan mal En la lectura Yo te veo Como que traes Un nivel Como Anda mal En la lectura Segundo De primaria Segundo A ti Cualquier Morrillo De primero De primaria Te pone Un trapeador Con un trapeador Vamos a leer Vamos a regresar Padilla Deportito Agapito Ayer Con que vimos Hijo Don Cheto Al regresar Pésimo partido De la selección Mexicana Les falta puntería También resultados De Colmebol Y Parseos para este Fin de semana El domingo El domingo Sigue todo esto De las elecciones Y también Mañana Don Cheto La trilogía De boxeo Führer Ya está listo Ahí estamos A todo esto Al regresar Führer Don Cheto Para todos los que iban Para primera división Pero se les fregó La rodilla Los deportes Con Tito Padilla En Don Cheto Al aire No señor No Claro Con mucho gusto Si O sea yo No se lo juro Yo Si Le puedo mandar Cualquier cosa Que usted me pida señor Por supuesto Le puedo mandar Un video En este momento Donde pueda yo No si me Si me espera un poco Voy a ir al aire Ahorita Pero ¿Con quien está hablando? Bueno Se lo mando Enseguida señor Gracias No hay problema Y yo Me hago responsable Adiós ¿Con quien estaba hablando? Me tiene problemas Vale ¿Con quien? Me habló la policía ¿Qué quiere? Que porque tengo a niños De primer grado Trabajando aquí En la radio A estas horas Y le digo Que tiene Que tiene 26 No me la cree No me la cree Ferrario Te tomo a la noticia Para que la vuelva a salir Mientras te grabro ¿Qué? Porque tengo que mandar A la policía Para que vean Que no es un menor De edad Que no es un niño De 7 años Tito Padilla Voy a mandar Dos videos Tito Muy buenos días Buenas tardes Buenas noches Que se encuentren Compañero Gracias pues Aquí empecé Empieza a grabar Ferrari Y ahí voy yo Don Chepe El día de ayer México Se miró rebasado En todos los aspectos Don Chepe No tuvo puntería Una media cancha Lenta Este Torpe Una Un vértigo De Davis Un vértigo De 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 toda la media cancha Osorio Kane Este Eustaquio Hicieron ver mal Tanto al HH Como a Guardado No Don Chepe La verdad Martino De repente El Tata No sé que Que si no Tiene forma de reacción No sé si no Todo el partido Le viene el partido Pero oiga Tiene bastante experiencia A mi A mi me hizo Se me hizo muy 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 raro Que nos borraran La media cancha Todo El partido Agapito Todo 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 Por eso ni sé Por ahí Don Chepe No se miró O sea Era un Era un Un callejón Ahí para Para Canadá No supo aprovechar Porque tuvo dos Clarísimas Una Davis Aún Un centro Cruzado Y este Y la otra Quién fue Quién fue David Que fue la Davis También Que cerró La última parte Del centro Y no pudo meterla Solo Una selección Con más puntería Y con mejores Delanteros Fácil Don Chepe Hubiéramos sido Tres por uno Perdiendo en el primer tiempo Pero México Como le digo Sin capacidad de reacción Y bueno Pues ahora Un uno a uno Que deja Bastantes interrogantes Don Chepe A mi me da mucho gusto Por Canadá Que ya tenía mucho tiempo Que no estaba tan competitiva Veo una selección Muy sólida Y eso está chido A mi se me hace Es que está bien Le hace muy bien A la A la A la Con Cacá Por otro lado Y hablando de la selección mexicana Que obviamente estamos hablando Como mexicanos Que somos A mi se me hace Que si nos borraron Se me hace Que hubo cosas muy rescatables Por ejemplo Como viste Raúl Jiménez Estuvo agapito La neta Que bueno que estén De acuerdo conmigo Porque yo lo vi muy bien Teniendo en cuenta Su regreso Su regreso a México A la selección Su regreso hace poco Nada más a las canchas Se sigue moviendo Y la verdad Muchachos Les aseguro Tenemos un gran 9 De nivel mundial Nosotros La verdad Y dos buenos jugadores Que deben de entender A qué hora Soltar el centro Tanto el Chucky Como Bueno El Chucky Es un pase fenomenal La verdad La verdad Para el gol Pero también Irving tiene que entender Vamos a darle tiempo Vamos a no comernos tanto El balón Y de esta manera Poder llegar Y surtir a nuestro delantero Que es excelente La verdad Como usted lo dijo Bueno Raúl Jiménez Bajaba incluso por bolas Porque no se acaban de llegar Pero bueno Un 1-1 Que nos deja un mal Pero mal sabor de boca Y más En el estado azteca Según el gigante De CONCACAF Que ya nadie le tiene miedo Al gigante Don Cheto Pero es que yo Ahorita tienes gigante Para día Fiat y la euro Fiat y como andan En Europa Está bien No yo no me agüito Porque Estados Unidos Vaya en primer lugar A lo mejor diríamos Ah no debería Verdad Pero no son malas elecciones Obviamente Y la que me sorprende A mí A mí no me sorprende Ni Estados Unidos En primer lugar Ni Canadá En tercer lugar Me sorprende Costa Rica En sexto lugar Exactamente Exactamente Vamos a ver Es un largo Es un largo Comino Hacia Qatar 2022 Acordemos Ya no es hexagonal Ahora es un octagonal Está muy vertiginoso Mucho abierto No le temen A pedir la bola A todos Sí 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 Don Chet Algunos resultados Estados Unidos Gana 2 por 0 A Jamaica Empate a 0 Entre Costa Rica Y Honduras Ya lo dijimos Empate entre México Y Canadá 1 a 1 Gana el Salvador 2 goles por 1 Panamá Por el lado de Colmebol También 0 a 0 Entre Paraguay Y Argentina 0 a 0 Entre Colombia Y Uruguay 3 goles por 1 Sorpresivo Sorpresivo De Venezuela Se arrancó ganando 1 por 0 Y tuvieron que pasar 70 minutos 71 Para que Brasil Reaccionara Sierra Tambor Vaciente 3 goles por 1 Le gana Brasil A Venezuela Y 3 por 0 Ecuador Normalito A lo que es Bolivia Ya para terminar El fútbol Este próximo fin de semana Jugará México Otra vez El domingo Contra Honduras Allí en el Estado Azteca Costa Rica Contra El Salvador Panamá Estados Unidos Y Jamaica Contra Canadá En la Comerbol También el mismo domingo Bolivia Se medirá Perú Venezuela Ante Ecuador Colombia Ante Brasil Argentina Ante Uruguay Buen partido Y Chile Ante Paraguay Don Cheto El mismo domingo Muy temprano Muy temprano La final De la Liga de las Naciones Europeas Por el tercer lugar Italia Y Bélgica A las 6 de la mañana Para que se levante El domingo Con su cabecito Y a las 11.45 La gran final España Contra Francia Partidazo Don Cheto Sánanos Francés Tito Padilla Oye Sarapito Que te va a decir Hijo Este El boteo Del boxeo Que tenemos Tenemos la trilogía ¿Verdad? Si Entre Tyson Fury Contra Wilder Don Cheto La tercera Debemos recordar Su mala Palabra de chino Que en el 2018 Ganó Por ahí Le da una buena Repasada a Fury Y en el 2020 Bueno Empatan Y en el 2020 Tyson le da Gana por knockout En el séptimo Salto El día de mañana Se me dirán Vamos a ver De que cuero Sale más Correa Don Cheto Porque va a ser Un peleyón Yo Tyson Fury Yo también Yo también Yo por llevarle la cota Al Wilder No Yo creo que tú Le vas a Yo le voy Al Targitano Fury Tito Padilla Tus redes sociales Hijo Para seguirte En este momento Tito Padilla 7 y 4 Todos juntos En el espacio Tito Padilla Deportes En Facebook Instagram También En Twitter Bastante Información deportiva Que tengan Un excelentísimo Y deportivo Fin de semana Yo me voy Me borro Me fumo Me desaparece ¿Quién digo fuga? Deportes Tito Padilla No van a desconectar A Vicente Fernández Como la gente rumora Aclara a su familia Luis Coronel Dice que viene Una gran noticia Con su novia Cristina Será matrimonio Será bebé Y no llamen Artistas de regional A todo aquel que sale Porque hay mucha música mala Asegura el cantante Del grupo codiciado Se los cuento Residente y codiciado Tresi Exacto Don Cheto Al aire ¿Quieres saber Qué está pasando En la farándula? Aquí está el que te cuenta Y le aumenta Saif García Nuestro productor También es el mero perrón Para las noticias Del espectáculo Saif García De apellido Solís El orgullo De Morelia De Guadalajara Y a mucha honra Él es de Morelia Oiga No le ponga lugares Que no son Adelante Yo soy de Morelia No soy No era Soy Con orgullo Cemos de Michoacán Cemos Chócala Cemos pochos No yo no soy pocho Yo no soy pocho Yo soy michoacano Adelante De Morelia Chihuahua Oiga buenos días A toda la gente Que nos escucha Aquí en Estados Unidos Y más allá de las fronteras En este viernes De pintarle la nariz roja Al payaso Cómo está mi gordo Estoy majando bien malo Pero no le hace Malo de qué A ver De todo A ver Y como digo De todo es de todo A ver Deme una lista ¿Ya le dieron los resultados? Sí A ver Tengo el colesterol alto Ok Eso ya lo suponíamos ¿Qué más? La de azúcar alta Sí lo suponíamos por el cuerpo La presión alta Lo suponíamos por el cuerpo Ahorita estoy en un lugar muy alto Yo en mi carrera Lo malo es que Las enfermedades Ok hijo No sé con cuál querer Quiero empezar yo Quiero empezar con la de Vicente Fernández Ándale Le quiero comentar Ayer me dijeron Que andaban queriendo descoletalo Se llama desconectar No descoletalo Desconectarlo Bueno La cuestión es que yo estuve en Guadalajara Don Cheto Y la gente rumora La gente rumora De que ya Doña Coquita Se lo quería llevar A Pues prácticamente A morir al rancho Y que a pesar de que todavía Se encuentra en terapia intensiva Como informaron los médicos Bueno pues ya querían Que él descansar Y que no estuviera ahí Entubado Y con todos esos fierros Que le ponen Cuando ya No hay nada que hacer Es lo que la gente Está diciendo Por ahí Lo que se dice en radio Pasillo Diríamos los periodistas De espectáculos Lo que se comenta ahí En los pasillos del hospital Ayer El figuroso De Vicente Fernández Junior No falta Que no falta Hice un video Para aclarar a Verde Why Where am I not Nadie va a desconectar A mi papá Escucha lo que dijo Vicente Fernández Junior A ver Cantidad Cantidad de preguntas Me han hecho A saque de la salud De mi padre Son mentiras Son Noticias De De mala De mala necesidad Estarla sacando Al público Decir cosas Que no son Nadie se desconectará Nadie tomó Una decisión Estamos todos Unidos Como familia Esperando La respuesta Favorable De mi padre Que bueno Porque a mi se me dio Mucho pendiente Ayer que me dijeron Pues si señor Ya dijo que no lo van A desconectar Para que la gente No ande rumorando Ni diciendo Está estable Pero no mejora Ok Oiga cree que si Vaya a salir del hospital Ya don Vicente Don Cheto Pues yo tengo La esperanza Que si Pero pues es solamente Una esperanza Verdad Quien sabe Y como usted de malo Creo que Yo creo que está más malo De lo que nos dice Ese Julián Barré Yo creo que le afectó Muchas cosas Y la caída esa Ya lo dejó Medio malito Esperemos en verdad Que se mejore Don Vicente Fernández Por otro lado Don Cheto Quiero comentar Acerca de Luis Coronel Que Luis Coronel Puso un post Que dejó A mucha gente Rumorando Y no sabiendo De que se refería Ahora si que el conductor De Tengo Talento Mucho Talento Que por cierto Lo queremos mucho Puso Familia Cristina y yo Cristina es un novio Y subió una foto con ella Les tenemos una gran noticia Este fin de semana Pendientes en mis redes sociales Mucha gente está rumorando Que podría tratarse De que ya le propuso matrimonio De que ya viene boda O de que ya le pegó A la caja de los muñecos Y de que Cristina Estaría embarazada Yo creo que si se tratara De cualquiera de esas dos cosas Solamente lo anuncian Sin anunciar Que va a ser un anuncio Exactamente Pero El hecho de que De que Está anunciando Que va a decir algo Referente a ellos dos A mi me parece Que es justamente Para generar polémica Y para que la gente Empiece a sospechar Y se armen las apuestas Y así de que Que será Que será Y todo el mundo Esté al pendiente Y generen más expectativa ¿Qué tal si van a hacer Un reality o algo? Un canal de YouTube A lo mejor de su vida O algo así Porque la neta Algo así como dices Una noticia así Pues de repente Nomás la avientan Y ya Y la comparten ¿no? Si yo creo que si fue Para generar expectativa Y para que la gente Esté ahí al pendiente De lo que va a decir El fin de semana Luis Coronel Pero bueno Yo creo que puede anunciar Que viene ya su nuevo disco Como cantante Que ya sé que ya lo grabó Don Chetón Puede decir Que van a hacer Como dice Giselle Algún reality Juntos Quizá Cristina se va a lanzar Como cantante Pueden ser muchas cosas Pero tú no crees Que sea boda ni bebé Yo creo que si fuera Un asunto personal No hacen un anuncio De que van a anunciar algo Nomás suben la foto Nomás lo dicen Y ya Vamos a ver De que se trata Pero de que siguen juntos Siguen juntos Y yo los veo Muy enamorados Me encanta esa pareja Y además No tiene una novia tóxica Ella es una mujer Muy segura Que bonito Que lo dejes ser Para que aprendan Algunas personas De aquí de esta cabina ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué dijo? Yo ¿Que aprenda quién? ¿Quién? Dijo que aprendan Aquí de esta cabina ¿Cuál? Bueno, yo sola Ok, por otro lado Eric Aragón Don Cheto Que es Compositor Vocalista El Grupo Codiciado Don Cheto Dio su opinión Para algunos cantantes Quiero ponerle el audio Y después ponerle El post que él realizó A ver Escuche lo que dijo Eric Aragón De Grupo Codiciado Aquí estamos batiendo Que hay música Que se están llevando Por los El regional Música mala Música mala Yo creo que No es bueno criticar A nadie Saben cómo Pero hay que tomárselo serio Ok Eso es lo que O sea lo que dijo Que hay muchos Que no deberían De llamarse Música regional Porque realmente Tienen música mala Fue lo que dijo Le voy a leer el post Don Cheto Dijo Creo que hay que Respetar el género Y tomárselo en serio Yo estoy a favor De que nuestro género Sea mundial Y más reconocido Tenemos exponentes Grandes como Nodal En su momento Generaciones como Vicente y Alejandro Fernández Tuvimos a Juan Gabriel A Luis Miguel Y después a Pancho Barraza Pero ahorita Hay muchos artistas Que se dicen Artistas del género Regional Y que son Malos No se confundan Compañías Fíjense en que firman Hay niños Escuchando No estoy en contra De nadie Mejor reformen Reformense Entre ustedes Y ayuden a todos Si no entienden Al comentario Resérvense Los comentarios Me lo reservo Yo no lo entendí Seguramente Le quiere pegar A alguien Y él está seguro Que el que le está pegando Está enterado De que le está tirando A él ¿Pero quién será? No yo no entendí Ni madre ¿No entendió Lo que él dijo No entendí No Yo lo quiero decir Es que él Le está tirando A alguien Y él supone Que la persona Que le está tirando Sabe que él Le está tirando A él Directamente ¿Sí me explicó? Pero no es claro Es como esa gente Que conozco varios Que nada más sube post Creyendo que todo el mundo Lo odia O que todo el mundo Lo envidia O que todo el mundo Le tira ¿Pero qué no es regional Mexicano entonces? Pues la música mala Dice que él no debería Llamarse regional ¿Qué es música mala? Bueno pues él dice Que sabe Que la buena música Para él es Nodal Alejandro Vicente Pancho Barraza Pero es que como artista Uno tiene que tener cuidado Cuando llama a otra música Música mala Porque probablemente Y la tuya Y no estoy hablando de Estoy hablando Voy a ponerme yo de ejemplo Probablemente yo diga No es que es música mala Tal género Y a lo mejor Para mucha gente Y la mía Es una música mala Entonces Es música mala La música A mucha gente dice Don Cheto hace música Claro 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 que sí Pero probablemente Lo que tenemos que ver O podemos Terminar esta situación En una En una pura Este Poniéndolo Más sencillo Planteando Más sencillo Hay música Que gusta Y que no gusta Pero es que Para gustos Los colores Don Cheto El gusto Se rompe en géneros Y me parece que Los gustos Son subjetivos Hay gente A la que le puede gustar Un tipo de música Y hay gente A la que no Yo por ejemplo Escucho la música Ayer estaba escuchando Porque estábamos Haciendo Muchas cosas Que estamos preparando Para tele Y otras cosas Y estaba escuchando Música De Natanael Cano Y de repente dije Ay Me gusta esta canción Y yo no sabía Que me podría llegar A gustar una canción De Natanael Cano Y hay otras canciones Que siempre Que siempre las escucho Y que son mis favoritas Como Ángel Aguilar Que me gusta mucho Su música Don Cheto O Nodal Me encanta Pero el gusto Se rompe en géneros Don Cheto Oiga familia Buenos días Fíjense que quiero Recomendarles esta mañana Que mi gran Mi querido Pepe Garza Ya subió una entrevista En exclusiva Con esta muchacha Que anda causando Pues ahora sí Que mucha polémica Mucha controversia Y mucha controversia La 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 Jenny Sistine Entonces Estamos viendo aquí Durante el corte comercial El video de la entrevista De la De la chica Esta muchacha Jenny Sistine Y entonces Estábamos viéndole Y a Zaid Me hizo una pregunta Que se me hace Que puede dar una Como para hacer una pregunta Al público Genérica Porque Estaba en una parte De la entrevista Que de verdad Es muy recomendada Muy recomendada Sí Yo lo dije Es muy recomendada Ver esta entrevista Porque Por lo que viene Acarreando esta muchachita Para bien o para mal De eso precisamente Y da la pregunta Esta es ¿Te gustaría ser famoso En qué ramo? ¿Cómo te gustaría ser famoso? Porque la fama Te puede llegar De formas inesperadas Por eso Yo siempre he dicho Díganle a Dios El que sea que ustedes crean Cómo quieren las cosas Porque uno no sabe Ni pedir a Dios No le sabe Eso sí es cierto Nomás pídialo Puro menso Sí Porque uno le puede decir A Dios Ay quiero ser famoso Y Dios va a decir Ok Bolas Un video sexual Te explico Una foto ahí Encuerado Encuerada Ok Entonces Dios va a decir Ey tú dices Que quieres ser famoso A Dios hay que decirle Ey quiero esta forma De esta forma De esta forma Y de esta forma Tiene que ser específico O no Sí O sea por ejemplo La muchachita Esta es Y insistir Ay Tiene mi respeto Porque bien Para bien o para mal Le han echando ganas A su A su modo Y como lo ha hecho Claro La neta Se la respeta That's hustling And we have to respect that part You do Ok Pero a lo mejor No se esperaba Que su fama fuera Porque a lo mejor No es la gran cantante Pero por otro lado Dices tú Ok Pero a mí Que me importa Yo con que ya tenga Cuatro millones de visitas En el video Para mí Eso ya 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 valió la pena Muchos cantantes Pero por otro lado Dices Ok Pero tú quieres Que te conozcan Por algo Que no necesariamente Es muy positivo O que te genere Tanta crítica Tú dices Pues a mí me vale madre Porque yo lo que quiero Es que sepan quién soy Entonces hay Como una situación allí Que nomás No se haya uno ¿Verdad? Para donde igual Y sea así o no Ok Pero vamos a hacer esa pregunta Nuestros cuatro radioescuchas ¿Te gustaría ser famoso? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿O por qué? ¿O por qué? ¿De qué forma Te gustaría ser famoso? Porque fuera Un cantante famoso O un escultor famoso Un pintor famoso Un futbolista Un boxeador ¿Cómo te gustaría Que llegara la fama A tu vida? Porque si tú nomás Lo dejas así Quiero ser famoso Y lo dejas así A la rama A la rama A lo mejor va a ser famoso Porque un día te agarraron Robando en la 99 Y cuando te correteó el policía Te tropezaste en un carrito De la marqueta Y luego una señora viejita Y luego una señora viejita Aquí va entrando Te agarra con un paraguas En la cabeza Y te pega ¿Ya te hiciste famoso? No como tú querías Pero te hiciste famoso ¿No? Miralillo ¿Cómo te gustaría Que te comas? Usted dijo algo Que nunca se me va a olvidar Que alguien comentó En algún momento Creo que fue Warhol El que dijo En algún momento Andy Warhol Lo del videojuego Fue más a la sorda O sea Fue como una Un reconocimiento Pero no fue así como Ah todo el mundo Quiere platicar conmigo Porque salió en el video No pero sí Pero sí que me conocían Pero sí lo reconocen Hasta el día de hoy Por eso Sí Pero yo creo que Mis cinco minutos de fama Fueron en el Ganga Style Oye Nosotros andamos agarrando Entre Entre cien mil Y quinientos mil Visitas diarias En una semana Nomás Visitas del video No manche Sí 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 Este bueno ¿Cómo te gustaría Que te fueras ser famoso En qué ramo ¿Cómo? ¿De qué formas ahí? Habría un video sexualote ahí No Un Kim Kardashianzazo Kim Kardashianzazo Un Kim Kardashianzazo Kim Kardashianzazo Aquí La otra Un oleazo allí Un oleazo allí A mí me gustaría ser famoso Como actor Póngale Muy bien Sí Bravo No la puedo hacer de Orkut Del Señor de los Anillos Ahora que la están haciendo Sí puede ser ¿Por qué no? De Urukay De Urukay De lo que sea Tú Giselle Ay no sé Díganos sin miedo Ay pues es que no sé De conductora de tele Probablemente No no me probabies ¿De qué? Sí vamos con Tele conductora de tele La neta Eso La neta ¿Cómo se llama la chaparrete esta? Adamari López Adamari López Adamari López Adamari López Tapatía Ándale Adamari 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 Sí es cierto Adamari está más chiquita que yo Adamari es como Ferrari Tú por decir noticias ¿Verdad? Por pujar Por pujar Por pujar Como una locutora Escritora Directora de cine ¿A mí que eres actor? Actriz Sí Acta Vamos a hacer un juego contigo ¿Una escena? A partir de lunes Actúa como que sí sabes leer A ver si te sale Señor A ver si te sale Las noticias Vale Ok ¿Por qué le gustaría ser famoso? ¿En qué ramo? ¿Qué género? César Tapia Don Cheto puso aquí A mí me gustaría ser famoso Localmente por ser El mejor mecánico De transmisiones automáticas O sea que la gente Es perro Para las transmisiones Es el César El César Tapia Ese vato Y que todos los Los de los Mecánicos Digan No, no Es que la transmisión Se le madrió Aquí se la arreglamos Pero Es que el perro Ese vato Ese vato Ese vato Ese vato Ese perro Para las transmisiones Está bien I like that ¿Por qué tiene que ser una fama? Porque aquí hay una situación Con la fama Que también es Yo creo que es necesario resaltar ¿Qué señor? La fama no quiere decir Salir en la tele Y hacerte mirar El Menti Mundial La fama puede ser tan sencilla Como Don Cheto El que hace unos tacos dorados Bien buenos Claro Y entonces mi fama Tiene un Un límite Por así decir No estoy en las noticias No soy viral En el sentido de que tengo 50 millones de vistas En el YouTube Pero en tu ramo, ¿no? Pero en mi ramo Para la raza que sabe De boca en boca Yo saco mi puesto Los sábados De tacos dorados Y se me acaban En una hora ¿Me explico? Claro Esa fama También está chida No hay que ver Fama Y igual Equals TV time TV en la tele No La fama no necesariamente Es de esa manera Vamos a ver ¿Qué dice la raza? El número en cabina Es el 818-520-1055 O el 1-866-446-6653 Quisiera ser famoso Porque ando Es un amigo Que se llama Ares Es varón Quisiera ser famoso Porque ando con usted De la mano En el Panda Express En exclusiva Don Cheto y su amante Haciendo fila Dice el vato Ok I'm down No, no, no Pues ¿Cómo que pasó? Pues estoy casado Hijo Don Cheto Aunque se burle de mí Yo siempre quiero ser locutor Me gustaría ser Un locutor famoso Eddie Cabrales ¿Por qué no? Si el chino pudo ¿Por qué no? Sí, sí puede Sí, sí puede Mírame Mírame Don Cheto Ser un chef perrón Desde que cocina perrón Jorge Soto Quisiera ser famoso Que digan Es y Chef El mero perro Para los mariscos Subir videos a YouTube Y tener muchas vistas Dice Jesús Flores A mí me gustaría ser Un modelo famoso De ropa interior El problema es que no tengo Ni el cuerpo Ni la cara El Omare Por eso estamos hablando Aquí es para proyectarnos Una lipo ya ¿Qué tal si Dios Está oyendo el programa Ahorita en el cielo Dice ¿Sabes qué? Hoy ando de buenas ¿Qué tal si Dios dice Voy a cumplirle sus deseos A todos estos que hablen Ahorita Y ahorita está Dios Nomás ir a Chazán Como la de las cenicientas Con Chazán Con Chazán Aventándonos ahí Las bendiciones Con la varita mágica No sabemos Por eso déjense ir Con todo lo que traen Hay que aventarlo al universo ¿Qué tiene Don Cheto? Dice Manuel Flores A mí me gustaría ser Un famoso abogado Eso estudié Pero no ejerzo Ah mira Ok Pero está bien Él dice Ser un abogado famoso Que diga No pues ahorita En el caso de Luis Miguel Ahorita que está peleando No sé qué Luis Miguel Ya agarró al famoso abogado Ah ya Espérame El famosísimo abogado Manuel R. Flores Manuel R. Flores Ay todos Ya agarró Agarró al famosísimo abogado Manuel R. Flores Ay A ganar Soy re bonito Es bien carísimo Este Don Cheto ¿Cómo está? Es re carísimo el Flores Don Cheto Yo hago tacos de tripa Y la neta Me quedan bien buenos Yo que sé Ser famoso Por el vato Que hace unos tacos de tripa Bien perros Por la tripa A ver Joel Joel Chacón A ver Yo solamente Y probando Hasta no probar No creer No probar No creer Bien doradita Por favor Yo quiero ser famoso Dice Alfonso Rodríguez Por los jales que hago En las casas de los famosos Y ser yo el que va A las casas de los famosos Arreglarles todas sus casas Y que suba de nivel Mi nombre y mi compañía Ok como un constructor Ese sueño está perro I like it Porque imagínese Haciendo las celebridades Así por ejemplo David Beckham En David Beckham's home Fixed by Alfonso Rodríguez Hey hello Ya llega Alfonso Rodríguez Hello Davey Hello Davey Hello Davey Hello mate I'm fishing your house today Así bien I'm fishing your house I'm fishing your house Fishing your house En inglés Hay bien piratota El inglés allí Pero como quiera que sea Soldador bajo el agua Don Cheto Yo quisiera que la gente Viera lo que hacemos Los soldadores Y yo aprender a soldar Bajo el agua Y hacer videos Donde estuviera yo soldando Y la gente dijera No ese vato Es el que solda bajo el agua Junior Hernández Nadie va a decir eso Nunca en la vida Y de Don Cheto Esto está bonita La manda Viridiana Luna Dice a mi me gustaría Ser famosa Por mis hijos Que juegan soccer Es la mamá Del mediocampista De la selección mexicana Eso es Camero ¿Cómo se llama ella? Se llama Viridiana Aquí estamos Aquí entrevistando A la mamá de ¿Cómo se llamará su hijo? Vamos a poner aquí De Junior De Junior Junior Luna De Junior Luna Este La señora Viridiana ¿Cómo está doña Viri? Ay muy bien ¿Cómo anda su muchacho? Pues ahorita jugando Ahí en el Real Madrid Hasta la vez Qué bonito Yo quise hacer Dándole voz a las caricaturas Una actriz de doblaje Lolita López Qué bonito Oye sabes Es ganador de un dineral En la nueva película de Pixar ¿Sabes quién es la que dobla La princesa? ¿Quién? Ana López ¿Cómo cree? Ah no digo Lolita López Ay la Lolita López Oiga Eliseo Castellanos Dice Yo quisiera ser famoso Como escritor En la secundaria Y en la prepa Escribía e imprimía Pequeñas historias Y las vendía Y les gustaban a muchos Pero lo dejé de hacer ¿Por qué lo dejaste de hacer? Eliseo Castellanos Ahora estamos aquí En esto que es Don Chetolari Tenemos aquí Al premio Nobel De literatura mexicano Eliseo Castellanos Eliseo Castellanos Bienvenido Eliseo Venme Así te oirías De perrón Ok Está bien Qué bueno que todos tengamos Un por qué queremos ser famosos Luis quisiera ser famoso bailarín salsero Ah Hoy vieron el nuevo video De Jennifer López No ¿Saben quién es el que le enseñó A bailar en el video Que baila con ella La parte de salsa Luis Mambo Luis Mambo Luis Mambo No Es el mismo Que hizo los videos Con esta Alicia Keys Pero Alicia Keys No baila Ok ¿Quién baila entonces? Pues Camila Cabello El de Camila Cabello Él fue el que le cortó el cabello Don Cheto Al aire Estrenos Refritos Originales Y piratas Pero de muy buena calidad Aquí en el Viernes Peliculero Con Don Cheto Al aire Viernes Peliculero Recomiendo una película Una serie Lo que le den Tu bomba gana Oye chico ¿Dónde estás? Usted está extrañando Señor Me has mirado a los ojos Yo tengo un amigo que me ama Me ama Me ama Le tenemos que dar gracias a Dios Con unas alabanzas Por este milagro que nos ha acabado Gracias Señor Gracias Señor Vamos gracias a Dios Amén Amén Bueno no está chino de edad Pero aún así Si usted lo extraña Aguántenos por favor El lunes estará de regreso Ahí le va ¿Quién extraña al chino? Nada Al aire acondicionado Ok Viernes Peliculero Recomiendo hacer una película Lo que le dé Suba mañana Después del juego del calamar Nos hemos quedado Como con ganas De ver otro hitazo De esa magnitud ¿Verdad? Hombre Sí Sí Ya queremos la segunda temporada Y todavía ni Nos echamos la primera Yo me acabo de aventar Una también asiática ayer Serie No no serie Película Se llama The Call Para los que les gusta Como suspenso Salió en el 2020 O sea no es nueva Pero vi de ahí A ver que recomendaban Rotten Tomatoes Les dio 100% Fue por eso que me animé A verla The Call Está media Tiratona Está media marihuana La película Porque tienes que prestarle Mucha atención Don Chito Porque Ok Básicamente se trata De una morra Que se mueve A una casa Donde ella vivía En su niñez Y regresa Pero le hacen Una llamada Telefónica Y le llama A una morra Le dice Oye Tenía razón Mi mamá está loca Y le dice No no es que tiene Ese número equivocado Mi mamá me quiere matar Entonces le cuelga Y le dice Y se saca mucho De onda Don Chito Entonces Se trata del pasado Y el presente Esta persona Que le está llamando Es como un espíritu Don Chito Está bien marihuana Pero la tiene que ver Este Tiene suspenso La trama está chidilla Pero si La neta Le tienes que prestar Mucha atención Ok ¿Dónde la podemos ver? En Netflix Mira Ahorita que está tan de moda Las series Y este Yo quiero De contarle un poco De las que yo he visto Que son recomendables Que son coreanas Ok Ajá Ahí te va Primero la clásico Tota Que ya casi todo el mundo vio Y si no la has visto Guachila Se llama El tren a Busan Train to Busan Train to Busan Train to Busan ¿En dónde está? Es muy famosa ¿En Netflix? ¿En Netflix? Está hasta la segunda Las dos parties Train to Busan A ver Train to Busan Ok Esa Espera a mí No dime No termines Va porque yo voy a recomendar algo Ah ya la he visto Ok Ahí te va Train to Busan Este Buena película Es como tipo Es de zombies Pero no se me asuste Y yo por ejemplo Soy muy mal Lo que menos me gusta en la vida Es el huevo cocido Y las películas de zombies Sí Esas cosas no me gustan ¿Verdad? Y Me gustó mucho Train to Busan Y es de zombies Y es de zombies Ok Es de zombies Y también es así Neta No está buena Está buenísima Yo no soy muy de zombies Yo soy menos de zombies que tú Sí Menos de zombies que tú Y también es asiática Ok Es coreana Es coreana Otra Serie coreana También de zombies A ver Se llama Este Kingdom Kingdom También está en Netflix El reino Kingdom Es de zombies Es de zombies Pero pues allá en las dinastías Allá de ellos De antes De estos Como tipo monstruos Que no se les llama zombies todavía Son como que Es una enfermedad ¿Es esta no chito? Kingdom Exacto Es de espadazos Y guerra Y toda la cosa Está buena Oye Estamos escribiendo las recomendaciones Sí Yo no Pero tú sí ¿Verdad? La primera fue Train to Busan Train to Busan Y luego Kingdom Ahora ya metiéndonos en más profundo Porque voy a decirle las dos fuertes Échele Las dos muy fuertes Échele Esta no verla con niños por favor Ok Ok Old boy Old boy Old boy ¿De qué se trata? Hay una nombre No te la puedo explicar Es inexplicable Old boy Hay dos versiones La original que es este Coreana Coreana Old boy Uf Una Una Uf Obra magna ¿De qué trata Bihón? Old boy De un vato que alguien un día lo agarra Y lo mete a un cuarto Y ahí lo tiene años Encerrando en un cuarto Viendo televisión ¿Lo más hay encerrado? Un día lo suelta Un día lo suelta El quien sea que lo agarró Lo suelta al mundo No manches Se lo secuestra Para ver televisión Hay una cosa Una Una Forma allí Muy Única De cómo se desarrolla la trama Está la versión americana De Old boy Tampoco no hay nada mala Con George Brolin Dirigida por Spike Lee Ok Ah mire No Una gran No Película buena Y mi favorita Vi Al demonio ¿Eh? En inglés En inglés I saw the devil ¿En qué? Coreana Del año ¿Qué será? 2011 ¿Es de terror? No No es de terror Ay yo ya me veo emocionada I saw the devil Sé que el título suena como que es de terror Se dice vi al demonio Pero no es de terror Nada que ver con el terror Les platico de que es esta mi película favorita coreana I saw the devil Esta la mala puede rentar Eso es lo malo Ok Pero cuesta 3 dólares Cuenta 4 dólares rentada Ahí le va Es una clásica historia De una sesión en serie ¿Cuál es lo diferente de esto? Ok Al primer minuto ya sabes quién eres el asesino en serie Ok O sea ya no es la clásica La anticipación ¿Dónde está? Ya sabes quién es Cuando la sesión en serie comete un crimen Resulta que esta muchachita que él mata Muy, muy gráfica Muy, muy extremadamente gráfica La muerte Mucho gor Mucho muerte y fea Nomás les adelanto No es para niños Es para de 18 para arriba O sea puro adulto Ok Puro adulto Ok Pero vale mucho la pena Bueno La morra esta Ya que él asesina Su papá es jefe de policía Y su novio Un agente secreto Ok Entonces cuando La mata El agente El novio dice No, pues yo me voy a vengar Pero no se venga de una manera De lo voy a encontrar para matarlo No Se venga de otra forma Totalmente inesperada Si lo encuentra El problema es que lo encuentra muy seguido ¿Cómo, cómo, cómo? Lo encuentra y lo deja ir Lo encuentra ¿Como propósito? Sí Entonces llega un momento Que el, 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 el otro Es el perseguido Y no sabe por qué Lo encuentra siempre Hay una Es una gran historia De hecho El guión de esa película Está considerado Entre los mejores Cin guiones De la historia del cine Wow No, no, no ¿Cómo dijo que se llama? Buena Ay, so the devil Yo vi al demonio El, el, el postre de la película Es una cara de un vato Y como con un cuchillo rojo En un ojo ¿Y dónde lo podemos encontrar? Está en rentada hija Creo que está en Amazon Prime Si tienes el Amazon Perron Pero yo no lo tengo Eso que me pasa el chino Ah, yo sí lo tengo Ahí la puedes ver Me recordó mucho la historia De lo que me está contando A, a Puerta Cerrada De Jean-Paul Sartre Que dice que cada quien Tiene su propio infierno Y este, este hombre Pues prácticamente Su infierno Era que lo estuvieran Encontrando repetitivamente Sí, no Y aparte Te plantea Ok, para cazar a un monstruo Te tienes que convertir En un monstruo En algún momento de tu vida Ah, eso de Es fuerte Es gráfica de a madre Es cremento Y parte Ay, no No, no Estoy adelantando Que es gráfica de a madre Ah, no Probablemente nunca has visto Una tan gráfica como esa Ok, por eso te digo Yo voy a recomendar Una más suavecita, señor Me voy a ir a una serie Me voy a ir a una serie Que es su tercera temporada Y la podemos ver en HBO Max En HBO Max Se llama DC Titans O Titanes O los Titanes de DC Sí ¿Cómo empieza la tercera temporada? Sin hacer spoiler Porque esto lo podemos ver En los trailers La muerte de Robin Asesinado por el Guasón El único que puede resolver El asesinato Es el espantapágaros Que está en la prisión De Ciudad Gótica Y los titanes De San Francisco Tienen que ir A resolver el caso No sabe qué buen está Está un capítulo por semana Ya se va a acabar Creo que esta semana Es el último capítulo De los ocho De la tercera temporada Está súper buena Tiene contenido sexual Contenido sangriento Peleas Drama Y acción No piense usted Porque le digo Batman, Robin Y los superhéroes Piense que es algo Para niños Absolutamente, señor Nada Es una serie Oscura Dramática Intensa Igual que Yolanda Entonces Se lo recomiendo DC Titans Está en la tercera temporada En HBO Max Si no la ha visto Desde la 1 Se la recomiendo cañón Yo como que sí Visto que está allí Pero la verdad Pues yo miraba A unos chiquillos Ahí disfrazados Está muy buena, señor Muy buena Porque la que está buena De superhéroes Esa es la de The Boys Los niños en The Boys Sí, ese es otro tipo De superhéroes Porque no son los superhéroes Que nosotros clásicamente Conocemos Pero aquí vamos a ver A los superhéroes Que sí conocemos De forma usual Pero teniendo historias Muy heavy Fuertes y crudas Como es la vida real La vida misma Ok Ay, Dios santo Oiga, les voy a decir Una cosa Oiga, andamos Cortos de personal Este, por eso No hemos sacado Mucha llamada Porque nuestro amigo Cristian, el chapiz Está, ahora sí Que está pariendo Chayotos Que andamos cortos Anda haciendo Como tres trabajos De hecho Si usted quisiera Trabajar con nosotros En cabina Yes Andamos agarrando gente Y para que conteste Teléfono y todo ¿Cuál sería un requisito? Un único requisito Que hoy está pidiendo La empresa Es que estén vacunados ¿Y esto? Y esto Ok Y que no aspiren A ganar mucho No, no Nomás que estén vacunados ¿Cómo que hemos tenido Vamos a ver ¿Qué dice la raza? Neta Vamos con este Nuestro amigo César Línea número 2 ¿Cómo estamos? César ¿Qué pasó viejano? ¿Cuál va a recomendar El día de hoy? Oiga, le voy a recomendar La de Venom ¿La de Venom? ¿La nueva o la primera? No, la nueva La que está en los cines La de Cuando sale ya Carnage El mono rojo ¿Eda el monstruo rojo? Sí, el mono rojo Oiga, esa todavía No está Esa está en los cines Todavía, ¿verdad? Sí, todavía Está en el cine todavía Salía apenas De hecho La semana pasada Hace una semana Salió Y está muy buena Oiga Oye, fíjate que sí ¿De qué trata? Yo no creo que la sé La primera Venom, ahí te va Es la primera Te puedo platicar la primera Para que entienda la segunda ¿Tienes que ver la primera? ¿Para entender la segunda? No necesariamente, no Pero si te explico un poco Quién es Venom Sí Es una cosa Que vino del espacio Como una mocosidad Es una mocosidad Que vino del espacio Entonces esa mocosidad Este Es un ser en sí Esa mocosidad Es como un monstruo Pero no cualquier cuerpo Le aguanta A esa mocosidad Es como un ser en sí Entonces un día Agarra a un vato Que es reportero Este Van investigando Que esta compañía Que tiene la mocosidad ¿Pero se te mete la mocosidad? ¿Cómo mocosidad? Pues es que Es que aparece mocos ¿Vale? ¿Se te mete? Sí Se te mete la mocosidad La mocosidad Bueno Entonces este vato va Y donde tiene la mocosidad La mocosidad se escapa Y se le mete a este vato Y curiosamente Es el único que aguanta Que aguanta la mocosidad La mocosidad Y la mocosidad es Venom Entonces él empieza a hablar Pero el vato quiere comer gente Entonces él tiene que controlarlo Espérate No, espérate ¿Cómo estás a comer? Espérate Pues vale Espérate Mocosidad ¿Cómo quieres comerte la señora Mocosidad? Y la mocosidad Quiero comer ¿Era? Que no es más bien un demonio Que se le mete Es un demonio Es un monstruo Es una mocosidad en el espacio Neta So it's like an alien It's a viscosity from space Ah, ok Es como hace No, I get it ¿Cómo se le llama Lo eso que se estira El moco Los niños El moco No, lo que se estira Que juegan los niños O sea, como ¿Plastilina? No, plastilina No, tupida Que está como baboso, ¿no? No glue No glue The squishy Yeah, the squishy thing Vale Bueno, esa madre Es mocosidad Esa madre como plástico Que parece como moco Que se estira Sí, el moco Como esas manitas Que venían en los ranchos Que la Una manita así de esas Entonces es un monstruo Ese vato Y lo controla Este Lo controla Entonces en la segunda parte Es otra mocosidad Pero roja Se le mete un vato A la cárcel Que es haciendo en serie Por eso es bien mala La mocosidad roja Uy, señor Tengan cuidado Con la mocosidad roja Y con la blanca Ahí anda La blanca ni existe En el universo ¿Cómo no? De Bici No, ah Bueno Ya le explicaba Perronamente La de Venom Ay, no bache, señor Me duele de estado Vamos con este Ah, dice que se llama Slime Slime Ajá Gracias, Erika Erika Espinosa Nos mandó A ver, vamos con este Juan de Sacramento ¿Cómo estamos, Juanón? Oh, bro ¿Qué pasó? ¿Cuál vas a recomendar? Ah, le voy a recomendar Una serie de HBO Max, don Cheto Ajá Se llama Westworld Como mundo del oeste Ah, Westworld Perrono Yo ya le recomendé hace mucho Pero qué bueno ¿Te gustó? ¿Ya viste todas las temporadas O nomás viste la primera? Ah, no Ahorita estoy empezando la pena Y me enganché, machín Está chida Y este, pues usted Usted la explica mejor Don Cheto Usted le Hágame el favor Si ya las miro Con mucho gusto, vale Hay una empresa Grandísima Que tiene un parque De diversiones Para adultos Que está basado En la vida del viejo oeste Entonces los ricos Tú Ellos tienen un lugar Allá secreto En un lugar, ¿verdad? Ajá Donde es un Todo es viejo oeste Entonces La cosa ahí es que tú Te estás comprando Una experiencia Ajá Para vivir una semana Un día, un mes Lo que tú pagues En el viejo oeste Ajá La situación es de que Toda la gente que está ahí No son personas Parecen 100% personas Pero son humanoides Que ellos mismos hacen ahí Como robots, pues Robots, pero no son robots Y no Que parecen humanos Normal que piensan O sea, que piensan Y que actúan en un papel, ¿verdad? Entonces Entonces ahí Tú puedes llegar Y desde que entras al parque Te bajas de un tren Ya te dan tu Tu ropa de la época Te bajas al Entonces desde que entras Y pones un pie ahí Ya estás jugando Wild West Entonces a ti Se te puede acercar Un bat y te dice Ey, ¿no quieres buscar un tesoro? Y si tú quieres ir a esa misión Dice Simón, órale pues Entonces ya empiezas a interactuar con él Y te lleva Como en un videojuego Y te lleva a buscar un tesoro Y pasan aventuras Y toda la cosa O lo que te matan, ¿no? No te pueden matar Ellos no traen Las balas de ellos No Tú puedes matar gente Tú puedes matar a los robots Que se mueren como humanos Pero el robot Las armas que ellos traen No te puede El humanoide No te puede matar a ti Ahí usted puede disparar Y no te mueres Pero ahí Ahí están tus peores perversiones Allí ¿Por qué? Porque puedes tener sexo Con las robosas Las robosas Las robosas Las robotinas Matar gente a lo loco Tú puedes llegar ahí Y matas a alguien Y ya Entonces ahí le sale su lado dark Exacto Te sale tu lado Sí juego Pero hay una situación Pero hay una situación Que está sucediendo ahí también Con una Con una cosa Entre los que están creando Los robots Y un robot Y un robot empieza como a Empieza como a Chisquear Como a chisquear Como a pensar de verdad Por sí mismo Como humano Sí No manchi Sí Y no sabe que son humanos Que los tienen ahí secuestrados No, no son Ahí tú estás viendo Cómo los hacen Los fabrican Cuando matan a uno Salen unos bachos De abajo en la tierra Ya los trabajadores Lo agarran Lo arreglan Y otra vez Lo suben para arriba Ay, qué raro Ah, tan perra Tan perra ¿Cómo se llama? Westworld El mundo del oeste Westworld Ha ganado premios Y todo Está en HBO HBO Max Bueno, este Creo que ya Nos vamos a a Ferrari Ok, ya nos vamos Porque a Ferrari Fíjate que la gente Se está diciendo Que si es broma No, no es broma Si quieres jalar con nosotros Jálese Y seguimos escuchando a Don Cheto Señores, el mejor mariachi del mundo Aquí con nosotros, señores El mariachi Vargas de Tecal ¡Bien! Qué manera de abrir Una hora más de este programa Este Con el mejor mariachi del mundo Bienvenidos muchachos Obviamente no está todo el mariachi Porque no todos son livianos Para levantarse No, pero es COVID, señor Tenemos que traer solamente Poca gente Sí, ¿verdad? Mira, André trae todo Pero ¿saben qué? Al rato voy a hacer una carnita asada Vayan y lleven Si los instrumentos Ahí para la casa Nomás Ahí nos vemos Al ratito Quiero presentar aquí A tres de los integrantes Del mariachi Vargas de Tecal Carlos Martínez Bienvenido, Carlos ¿Cómo estás? ¿Qué es? ¿Qué es el director? ¿Y qué instrumentos ejecutas ahí? El violín Fíjate que toco violín Canto y bueno Me toca dirigir al mariachi Pero feliz de estar en mariachi Vargas Qué chulada Tengo muchas preguntas para ti Muchas curiosidades Andrés González ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenos días Don Cheto Pues aquí ¿Qué ejecutas? El violín También El violín Y la voz El canto Nada más Hasta ahí Hasta ahí llegué Y de los jóvenes guapos del mariachi Sí, la verdad Jonathan Palomares ¿Cómo estás? Bien, bien Buenos días Muchísimas gracias Por invitarnos Aquí, mira Echándole todas las ganas Levantándonos tempranito Para estar contigo ¿Y qué ejecutas ahí en el Vargas? Pues yo cargo las maletas Sí Ándale Yo soy el que me encargo de las maletas No, yo soy guitarrista ¿Guitarrista? Y canto también Hombre, pues de verdad que Faltan palabras Y sobran también adjetivos calificativos Para platicar con ustedes Y yo le quiero preguntar a Carlos ¿Cómo se le hace para entrarle al Vargas? Pues es como hacer un casting Para jugar en el Real Madrid, ¿no? Claro ¿Por qué es el Real Madrid? De la música de los mariachi Sí, la verdad es que yo creo que Todos los músicos de mariachi De cualquier parte del mundo Quisieran algún día Pertenecer a las filas del mariachi Vargas Y bueno Sí, es un proceso Que se tiene que hacer Con nuestro director general El maestro don Rubén Fuentes Donde tienes sobre todo Que tener el perfil El perfil para estar en el mariachi Vargas Obviamente que seas un músico estudiado Que realmente tengas La voz que se necesita para estar aquí Que interpretes muy bien Tu canto Tu voz Tu violín Todo lo que se hace Pero sí, ya ahorita Es una manera De que sean músicos 100% estudiados Ahora, pero aparte de músico Escuchas cuando Cuando todos cantan Al unísono Que también todos Se pueden cantar, ¿no? Ah, no, claro Aquí en el mariachi Vargas Es también una Una parte Esencial del mariachi Vargas Que todos Todos, todos cantamos Todos Y bueno Las voces del mariachi Vargas Sí son muy peculiares Porque hay muchos mariachis En el mundo Pero Sinceramente el Vargas Tiene unas voces espectaculares La parte Es que es un buen músico Y cantar bien ¿No le gustaría Que le dieran ahí Que le hicieran un casting? Como dice Michoacán ¿Cuándo juegues? ¿Por qué no? ¿Cuándo fue? Vale ¿Toca algún instrumento usted? Nada No sirvió ¿Pero la voz? Eso sí Ahí sí creo ganar Ahí sí creo Ahí sí creo ganar ¿Cuáles serían los instrumentos Esenciales en el mariachi? Porque hay unos que Yo recuerdo mariachis antiguos Algunos traían alguna Como una flauta Os traían una arpa En el Vargas Son los Bueno El mariachi Vargas Cuando nace En 1897 Se formaba Con el arpa Guitarra de golpe Y dos violines Así es como inició Pero ya Después con el tiempo Fue Adaptando Más violines En una sola trompeta Hay dos instrumentos Que son únicos Que son claves En el mariachi Que es la viguela Y el guitarrón Que fueron prácticamente Inventados para la música Del mariachi Entonces Ese sonido Es muy peculiar Es Es Tan bonito Que es lo que distingue A la música del mariachi La viguela Y el guitarrón Por supuesto que De ahí ya La llegada del maestro Don Rubén Fuentes Fue lo que Hizo que Que el mariachi Llegara a estos niveles Donde está Por supuesto que Él con todo El conocimiento musical Que tiene Necesitaba más instrumentación Más violines Él hizo que Metieran más trompetas Ahorita actualmente Tenemos tres trompetas Seis violines Las dos guitarras Arpa Guitarrón Viguela Somos 14 músicos En el mariachi Vargas Imagínese el mariachazo No Cuando cada uno Ejecutas Porque tienen momentos Muy épicos Ahí Donde hay unos solos De tropeta O de violín De violín De oviguela Incluso también De guitarrón Y son unos maestras Es todo un deleite Ir a ver al Vargas De Tecalitlán Y dentro de la gira Pues va La gente de Riverside De todos lados Va a tener chance De mañana Sí, mañana Mañana sábado Mañana sábado La función de la nave Ya está vendida La de las cinco Todavía hay boletos Para que los compre ya Sí, hay algunos boletos Todavía para la función De las cinco Fíjate que estábamos Contentísimos De que la misma gente Nos mandaba mensajes Abran otra fecha Abran otra fecha Pero como ya tenemos El domingo Volamos a Phoenix No podíamos abrir Otra fecha Entonces lo único Que pudimos hacer Es hacer otra función El mismo día Y ahora sí Porque la gente Lo estaba solicitando Porque se quedó Sin boletos Entonces se abrió La función De las cinco De la tarde Y gracias a Dios Casi ya está Para llenarse Entonces Después de esta entrevista Con nuestros cuatro Radioescuchas Esos cuatro boletos Van ir Seguro van ir Cuatro que vamos aquí A hablar de Viena Ustedes se ríen Pero es cierto Se ríen Pero es cierto Es verdad Son cuatro nada más Bueno, los cuatro de aquí Son cuatro Lo bueno Lo malo Es que son cuatro Y somos nosotros Cuatro Después de aquí Van a ir a muchos lugares Donde también nos estamos Escuchando Van a andar en Macal En Texas En Odessa En Alburquerque En El Paso En Santa Rosa California El día veintinueve de octubre Amigos de Santa Rosa Para que nomás les paso el dato Y después viene ya Sacramento Santa Bárbara también Tulsa, Oklahoma Y luego viene ya Aquí es donde quiero entrar A otro tema Que es ya la gira Ya también mundial Que es ya Bogotá, Colombia Que allá hay una cosa especial Con el mariachi Él sabe muy bien ese dato No sé por qué A ver Andrés ¿Por qué? A ver, platícan ¿Qué será de ella? No, mira Lo que pasa es de que Bueno, nos ha tocado ya Este, pisar tierras colombianas Que pues para nosotros Es como nuestra segunda patria ¿No? Porque la verdad Aman el mariachi Sí, aman muchísimo La música de mariachi Y sobre todo Que allá también Existe Su Su plaza de mariachi Sí Entonces Realmente nada más En la pura capital De Bogotá Existen yo creo que Más de cinco mil Elementos de mariachi Es fácil De los datos que tenemos Entonces imagínate Hay muchísimos mariachis Que en todas las fiestas No puede faltar Lo que pasa es que Perdón Me acaba de comentar Gente de Colombia Don Cheto Que para mientras En México Para nosotros es mucho Como música de culto En Colombia La música de mariachi Es música actual Que la están tocando En todos los radios En todos lados Inclusive todos Los cantantes colombianos Están ahorita Metiendo sus instrumentos De mariachi En todas sus producciones Porque tú tienes Un poco de acento colombiano Tú Hombre hermano Es que no me pasa Que parce Allá quedaste No Con un bello recuerdo Bueno fuera Allá quedé nada más Con el puro café Nada más Sí Tomé dos cafés Y así quedé Ya tiene dos chamacos Lo vamos a poner así Es el único Que tiene miedo A ir a Colombia Es el único Que están esperando Por allá nos vemos Parceros Este Ahora El mariachi Vargas De Tecalitlán Pero obviamente Ya no son todos De Tecalitlán No Músicos de todo México Sí fíjate Que del mariachi Vargas La mitad del grupo Es de Jalisco La mitad somos De Jalisco Pero tenemos gente De Michoacán Tenemos gente De la Ciudad de México De San Luis Potosí De Veracruz Y de Don Dani ¿De qué parte es? De Saltillo Saltillo, Coahuila Ahora ¿A poco sí? De padres mexicanos Eso sí Ahora Este La disciplina Ok Porque yo puedo ser Un gran músico Pero la música Tiene muchos vicios Literales ¿No? Literalmente La música Tiene muchos vicios Entonces me imagino Como en el fútbol Vamos a ponerlo En el fútbol Hay muchos muchachos Que tenían todas las cualidades Las aptitudes Para llegar a primera división Pero que por andar Que las muchachas Que la fiesta Que los tragos Que aquí y allá Que las malas juntas Como este que tengo yo aquí Este Te van orillando Si me imagino que La disciplina es igual O más importante Que ser un buen Un buen músico Pues él es el de la disciplina Él es el nuestro Tú eres el Yo soy el Más Que los tengo que cuidar Muy bien Píntale los alacranes Del cinto fichón El lomo A los que no se porten No, sí, sí, sí Es muy importante Digo, en el María Chivargas Se cuida siempre Muchísimo Todas esas cosas Porque tenemos Una responsabilidad Muy grande Que nos han dejado Con México Con México Y con la institución Todo con México Con la institución Porque el María Chivargas Tú sabes que es la bandera De la cultura musical mexicana En el mundo Totalmente Entonces nos toca Cargar con esa responsabilidad En los hombros Y llevar Enseñar nuestra música Por todos lados Entonces siempre Tenemos que ser muy cuidadosos Con todos esos detalles Desde estar preparados Musicalmente Desde estar bien vestidos Desde estar todo Todo Siempre tenemos que estar Muy, muy Al cien Al cien, sí Es que sí No quiero meterle expresión Están representando A todo Con expresión No Pero es la verdad No se huele No se huele Es por intrigar Pero un orgullo El ser mexicano Entonces No sé Ahora sí que nos Llena de alegría El saber que Que con nuestra música Y con todo También como dice La disciplina Y el profesionalismo Que se muestra En cada escenario La gente también Percibe eso Que sabe que no Que no nada más La pura música Es lo que les dejamos Sino al contrario Que saben que Representamos muy bien A nuestro México ¿Cómo ven la nueva Las nuevas Meofusiones Que se están haciendo Con el mariachi actual Con estos muchachos El mariacheño Que le dicen El mariacheño Y mariachi banda Y el mariachi ¿Quién saqué? Norte achiván Norte achiván Norte achiván Reggaetonachi 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 La música Que les gusta Con la música Del mariachi Obviamente nosotros Tenemos nuestra Nuestra forma De interpretar Y somos Un mariachi Más tradicionalista Claro Obviamente es lo que Nos corresponde Al mariachi Vargas Y más como representantes De nuestro país Pero nos da orgullo Que de alguna manera Quieren incluir Instrumentos del mariachi Y que le den Ese sonido Porque a final de cuentas Yo estoy seguro Que los jóvenes Así como hay cosas De Christian Nodal Que hace con el mariachiño Los jóvenes Empiezan a adoptar Ese sonido del mariachi Y poco a poco También pueden También voltear A ver El sonido Original del mariachi Entonces Creo que Es válido Es válido Que lo hagan Y que bueno Que están haciéndolo Con el mariachi Pues yo les voy a pedir Una cosa Como si fuera Su novia de ustedes Nunca cambien Nunca cambien No, no, no La voz también De mariachera Tiene que tener Un aplomo especial Una actitud ¿Verdad? Y el sentimiento Sobre todo De la interpretación De estas canciones Tan hermosas Que escribió Don José Alfredo Jiménez Creo que es la manera De nada Solamente Poniéndole ese corazón Esa entrega Es como Como se hace sentir La música del mariachi Claro Oiga muchachos El mariachi vargas ¿Por qué anda agüitado Viejo? No, no anda agüitado Me da mucho gusto Estoy emocionado No, no quiero cantar Si quiero cantar Pero no quiero cantar Porque voy a vivir bien más Ya lo fui a cantar Y yo no voy a cantar Yo voy a andar yo aquí Descomponiendo Una cosa tan bonita Que acaban de hacer No, que me quedo Con la duda Así como que yo Digo No sirvió para nada Nunca emprendí yo Algo Si le hubiera gustado Aprender un instrumento Sí Yo comería yo De mariachi Así bien bonito Con el traje ¿Lo pondrían a dieta señor? Porque no le quedan Los trajes del mariachi vargas Yo nací gordo También nací fraco Y yo Me gordé ya en Estados Unidos Y yo era un muchacho del GAU La varita La varita de Nardo ¿En qué año? Yo muy nalgoncito Que estaba yo Así con el traje Me voy a beber yo muy bien Pero lo bonito Es que siempre nos queda Ahora sí que el original El mariachi vargas De Calitlán Y mañana amigos de Riverside Y Rancho Circunvecinos Que ahí los esperamos mañana Esto va a ser en el Fox Theater ¿Verdad? La para la función De las cinco de la tarde Que son como dos horas De show La de las nueve Ya está vendida Sorry guys Pero ya está vendida La de las nueve Pero la de las cinco Todavía hay cuatro boletos Nada más Así que en este momento O antes si es posible A comprar A comprar los boletos Que los pueden comprar en Ticketmaster Ticketmaster Ok Ticketmaster Para que estén ahí Muy pendientes Y que los sigan En las redes sociales También Al mariachi vargas De Calitlán Así es Mariachi vargas Oficial Ahí estamos en las redes sociales En Instagram Facebook Ahí van a estar Todas nuestras fechas Ah tiene la palomita De la gira Ahí para que Nos vayan siguiendo Órale Ya está Para que lo vayan Estoy aquí poniendo En un post allí El vargas En vivo Voy a poner aquí Para que la gente Lo vea Yo no sé Para qué le cantaron A Giselle Porque está Dije Y si ser mujer Por un ratito Y si yo fuera mujer Yo tuve Año Serenata Chaparritas Y caderón Voluptuosa Si Yo paraba el tráfico Si Es más Si chocaba un carro Conmigo Y nos componía Y avanzando Lo volteaba Lo volteaba Así Pobre Mariaci Vargas Oficial Señores Para que lo sigan También en sus redes sociales Y no se olvide Que en el Fox Tiene de Rivese California Mañana Para la función De las 5 de la tarde Hay todavía boletos Disponibles En ticketmaster.com Gracias Ahora sí que Como dijo El ¿Cómo se llama este? Ero Ramazotti Gracias por existir De verdad que un placer Tenerlos por acá Y que sigan Representándonos De la forma que lo han hecho Y por ¿Ya cuántos? 200 años ¿Cuántos? No 124 años 124 Por 80 no vamos a pelear Por 80 no vamos a pelear 124 años Pero cuando cumplan 200 Aquí los voy a seguir esperando Porque yo pienso Vivir 80 más No si usted Y chavo Yo pienso Vivir 80 más Gracias Maratzi No al contrario Gracias Carlos Carlos Capo Gracias Gracias Andrés Gracias Jonathan Y a los demás Que no pudieron entrar Por cosas del COVID No cabían No cabían aquí Esto pudo gordito Y pues yo Yo aquí Estoy como los sapos Me influyen Ya no dejo Me entra Pero me los saludan mucho Y ahí nos vemos mañana En el Fox Tiene De Rivese California En Maratzi Vargas De Calitlán Con el mejor mariachi del mundo Sí señor Gracias 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 Dile a tu sobrino El Cholo Que no está solo Aquí llegó El Gonzalo El Avogánster No está solo Hasta los viernes Vamos a tener A Gonzalo Señores No Está solo Señores Para caso criminal La liga defensora Gonzalo Sanzores Hoy la representa ¿Cómo está muchalo? Muy bien Muy bien Y si es cierto Porque no están solos Don Cheto Usted puede ver Cuántas veces Usted ha querido una pregunta En usted personal Me ha hablado Chino Todas personas Yo siempre estoy aquí Para esto Y como siempre digo Eso es mi pasión Yo hago eso Porque yo quiero hacer eso Yo quiero ayudar Y también Quiero ayudar Evitar problemas ¿Ok? Don Cheto Y como ya sabemos Hoy es viernes Hoy todos van a querer Party Se va a ir a tomar algo Pero un consejo Que les puedo dar El día de hoy ¿Ok? Si van a querer celebrar Por favor No maneje Si salen Y llegan a la casa Y su pareja Está molesto No se peleen Porque ya que pasen Estas cosas Ya lo van a querer arrestar Sí Gonzalo Yo te puedo ayudar Cuando ya están arrestados Eso sí Eso ya lo sabemos Claro Es muy claro Pero si podemos evitar Estas situaciones Sería la mejor cosa posible Totalmente Es muy cierto Gonzalo Que luego uno quería Tapar el post Cuando ya llegó el niño Así 11 Y es que Es que aquí Salón Nos está diciendo Que si te arrestan Obviamente también Te puedo ayudar Pero lo mejor sería Que no te arresten Y ayudarte Antes de que caigas Al fresco Bote Y vean que sí Chalo Es la verdad Y mira Yo le quiero preguntar Unas preguntas Don Cheto A ver Venga Chalo Estamos Le voy a preguntar Una a usted Ok Si Tomas Un trago Don Cheto Te pueden arrestar Por DUI ¿Sí o no? Sí Sí Chalo Sí Un trago Porque si Mis niveles de alcohol Están en lo que dice La maquinita Aunque haya sido Un puro trago Si usted no comió No desayunó Y lo único que trae En la sangre Es ese trago Los niveles de alcohol Van a estar más altos ¿Eh? Oh sí Claro Depende de todo Vean Chalo El peso y todo Todo eso depende Eso es bueno Si estamos aprendiendo Eso Ok Giselle Ok Una pregunta para usted A ver Si No tienes licencia Eso es un Dilito ¿Le pueden dar un ticket? ¿Te pueden arrestar Por no licencia? ¿Sí o no? Sí Sí Ok Es cierto Mi gente Yo sé que ustedes Quieren manejar Y no tienen licencia Y dicen Hey ¿Por qué? Yo no maté a nadie Yo no robé a nadie No Manejando sin licencia Te puede afectar Ahora Si un oficial Te habla ¿Ok? ¿Qué derecho tienes Cuando te pregunta algo? Guardar silencio Es mi derecho Es quedarme Perro callado Jijijijiji Mira Ustedes Este show Es 100% De las preguntas Que pregunté Eso me dice También Que la comunidad Que está escuchando Debe estar a lo mismo 100% ¿Ok? Y es la razón Que hacemos esto Para que ustedes sepan ¿Qué es no hacer? ¿Y qué deben de hacer Cuando están en un problema? Son gracias que están Escuchando Lo están escuchando Y están aprendiendo Y es Y como mira Cualquier Béisbol Cualquier Jugador de Béisbol Ellos no son Excelentes Porque nada más Ganar la pelota Un día Lo tiraron No Practice Todos los días Hacen lo mismo Lo mismo Lo mismo Y que ganan Llegan a ese A ese A ese Momento Donde son Profesionales Igual con esto Con Los consejos Que damos Otra vez Y otra vez Otra vez Hasta que se canse Guess what Otra vez Te lo voy a decir ¿Por qué? Para que ya sepan Qué hacer Cuando están Esos problemas Oye Gonzalo Fíjate que vale Te tengo una pregunta Para ti Este Y efectivamente Como lo dijiste Al principio A mí me ha sacado De muchas dudas Y ha conocido Míos de muchas Muchas dudas Mucho tolladero Porque uno no sabe Qué hacer Y entonces Te quiero preguntar Una Que Este ¿Qué pasa Cuando tú eres Testigo de algo Y la policía Te empieza a buscar Pero tú no quieres Hablar sobre eso No llegó a ser Un asesinato Nomás te das de cuenta Que si yo vi A mis vecinos Discutir O si escuché A mis vecinos Este Gritar O pelear Y yo no quiero Como yo Yo que vivo Al lado de ellos No quiero meterme En broncas Porque el vato Ese es un choloti Güey Y yo para qué Ando diciendo Que sí vi Que él Cateó a su ruca Para que al rato Me venga a mí A meterme en problemas ¿Puedo yo desafanarme De las preguntas De la policía Chalo? Sí Sí lo pueden hacer Pueden guardar silencio ¿Ok? Ahora Si vamos a decir Que este caso Se llega a cosas Más grandes ¿Verdad? En el principio Usted tiene todo el derecho De guardar silencio Ahora Si quieren que hable ¿Ok? El juez Tiene que ordenar Una subina Una subina Es una orden Para ir a la corte No porque Estás en cualquier problema Porque creen Que usted es un testigo Que tiene información So lo que hacen Lo que hacen Hacen una orden Para que esa persona Llegue a la corte Ahora Si te llega ese documento No lo puedes ignorar Y van a querer saber Ciertas cosas So hay dos cosas En el principio Carta de un juez Firmado Que tienes que ir a la corte Y solamente en la corte Vas a hablar No tienes que decir Nada de nada Ok Se pasa más seguido De lo que uno se imagina Se imagina que usted Viva ahí Con unos vatos malandrones Al lado de usted Y que vea que alegan Y que luego la placa Diga O como quiera que sea Oye Entonces guardar silencio Es una Es uno de los De las De las Derechos De los derechos Que tenemos nosotros Para esta situación Y volviendo al tema De los DUIs Y esas cosas También Chalo Que la raza sepa Que depende mucho Porque hay gente Que dice No yo con dos cervezas No me marca Pero hay gente Que si le marca Hasta con una cerveza Con un puro La verdad que si Y yo le voy a decir algo Don Cheto Yo he escuchado Todo excusa No hay ninguna excusa Que alguien me ha dicho Que no ha oído Y si es algo nuevo Lo voy a apuntar Y te lo digo La próxima vez Pero lo he escuchado todo Y cada consejo Va a lo mismo Un trago suficiente Para ser arrestado Por DUI Ok Cuando están Este fin de semana Todas las semanas Que trabajaron duro Para disfrutarse Hoy o mañana No lo arriguen Por manejar Lleguete un Uber Camina Que te vayan a buscar Porque el momento Que te metes a manejar Con un trago Solamente Ok Es suficiente Para el DUI Y vamos a decir Que hay un accidente Ok Que ni lo dios Que lo mande Y con ese accidente Peor Vamos a decir Que ni es tu culpa El accidente Pero estás manejando Con ese trago Ya estuvo Ok Mira Tómalo Tómalo Alguien que lo ve Todos los días Ok Y no hay ninguno Y cuando yo digo Todos los días Hasta los domingos Mi teléfono está timbrando Hey Gonzalo Esto me pasó Clientes Que oh Mira Estaron de nuevo Todos los días Lo veo ¿Quién más Te va a poder Guiar Alguien que lo ve Yo no estoy Diciendo Porque me están diciendo Hey diga esto Gonzalo No Yo lo estoy viendo Con mis propios ojos Ok Y ese es el consejo De este fin de semana Anda a celebrar Ten un buen tiempo Pero no maneje Si Y luego no te cuesta nada Don Cheto Pedir un Uber Un list Lo que sea O sea no te cuesta Nada Te cuesta menos Que el ticketsazo Que te pueden dar Chalo Muchas gracias Por estar con nosotros Gracias a ti A la Liga Defensora El número De la Liga Defensora Para casos criminales Acuérdense Aquí estamos Para ayudar No juzgar DUIs Manejando Sin licencia Casos de droga Casos violentos Casos sexuales Cualquier Caso criminal Llámanos inmediatamente 888 848 1414 888 848 1414 Y acuérdense Que no Están Solo No está solo Gracias Gonzalo Que tengan bonito Fíjese de semana Michalo En compañía De su familia Y al pendiente Y toda la gente Que tenga problemas De casos criminales La Liga Defensora Los va a estar Para atenderlos Para ayudarlos La consulta es gratis Al 1-800-848-1414 1-800-848-1414 La Liga Defensora 1-800-848-1414 2-800-848-1414 2-800-848-1414 Ya nos vamos familia Ya tan pronto Ya tan pronto ¿Por qué te quieres quedar más? Quédate más Ay Quédate más Lo estoy renegando Oiga fue buen show El día de hoy Creo que anduvimos un poquito Tanto el Vargas Ay ya sé Don Chito Un sueño hecho realidad A mí ¿Sí verdad? Pues sí Imagínese Uno de los mejores mariachis De todo el mundo El mejor mariachis Y lo estuvimos aquí Ferrari ¿Cómo te sentiste hoy? Te sentí como que Después de lo de la noticia Muy alejada Muy callada ¿Estás bien bebé? ¿Qué aprendiste hoy? Que no sé leer ¿Verdad? En español ¿Verdad? En español Con inglés No aprender Que no sabes a leer Ahí te va Lo malo no es que no sepa leer Lo malo es que quieras Trabajar en una radio en español Sin saber leer Eso es lo malo Eso es lo malo O sea tú puedes saber No leer en español Y tu vida puede ser Exactamente la misma Pero si pretendes Trabajar en una radio en español Probablemente Debes considerar leer Probablemente ¿Eh? ¿Sabes lo que es un libro? Sí Ok En español Le agarro uno y léelo En voz alta Ok Como loca Ahí en tu casa ¿Eh? ¿Estás ahí? ¿Le está dejando tarea aquí Oficialmente? Le está dejando tarea yo Yo voy a hacer lo mismo En inglés Para también hablar yo inglés Perronamente ¿Ok? Ok Bueno ¿Qué plan tienes para el fin de semana La Ferrari? Leer un libro Leer un libro en español No voy a trabajar el fin de semana Hombre Sí, voy a ir al juego de los Chargers El domingo Y voy a estar ahí ¿Voy a mandar una camisa En los de los Chargers? Sí, yo sé Bien perrona ¿Una jersey? Sí Ya me la vacunó Brian De volada ¿En serio? ¿Pero no dices su nombre atrás? ¿O nomás así? Dice Bonchetto Pero es que Ay, qué bonito Te la mandamos a hacer Para que le gustase Quiero que me manden a hacer otra Para Brian Sí Ok, pues te voy a decir ¿Eh? Yo se la hago ¿Tú qué? Yo se la hago ¿Qué? Sí, pero la playera Digo ¿Por eso? Ah, sí, sí Yo le voy a hacer la otra Ah, ok Perdón Ya, pues Bye Muchas gracias por escucharnos Si no les gusta Díganos Que al cabo En este programa Nada más se hace Lo que diga el viejillo Bofón Hasta mañana Esto fue Bonchetto Al aire Gracias por ver el video